Muy buenos días para todos y para todas, hoy viernes 22 de julio de 2022, siendo las 8.28 AM, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria. Un saludo muy especial para los compañeros de la mesa, a Pablo Montoya, a mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, a la doctora Paula, a todo nuestro equipo de trabajo, a los ex concejales Sebastián Rencón y Jairo Santopanari, a las personas que nos acompañan en las barras, a las personas que nos ven por redes sociales. Gracias. 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 Núcarlo de Tía. ... ... Oto Si a la orden del día. Apple. Dcing countonado. Sánchez. Sí. Al orden del Día. Gonzalo de Saochoa. El otro Essi. Al orden del día. Sergio Molina Pérez. PNS. Gan, Du .... trustees. Sí. Carlos Abuso,中, mensen. Oza, Carlos, sí. Paola de Restrepo Garcés. Restrepo, Pablo, sí. Pablo Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Mesa. Sí, a la orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, ¿qué le damos a la orden del día? Yolanda Vélez Quintero. Sí, a la orden del día, señora secretaria. Señora Presidente, con sus quince concejales por el cielo, orden del día y dos concejales auténticas. De nuevo, le damos la bienvenida al doctor Andrés Julián Rendón. Gracias por acudir el llamado a este recinto y de la doctora Sara Bilcón. Un tema muy interesante, descentralización tributaria. Señora secretaria, comenzamos con el orden del día. Sí, señora Presidente. Primero, conversatorio con el doctor Andrés Julián Rendón, a fin de la siguiente presentación. Por menores, relevantes de la descentralización tributaria, teniendo en cuenta un acuerdo de voluntades con el doctor Andrés Julián Rendón, el secretario de Renegro y el secretario de gobierno de la coordinación de Antioquia. Y la Presidente del Consejo Municipal de Milano. Comencemos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a Pablo, amigos de este honorable recinto. Esta corporación es tan importante por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Yo recuerdo con mucho cariño la época también en la que el consejero de Río Negro creo que es una experiencia maravillosa que se tiene en las democracias. Es lo que nos da la oportunidad a quienes hemos tenido esa maravillosa ocasión de servir desde estos espacios, de conocer como pocos la realidad que acontece no solo al ingeniero de la Administración Municipal, sino lo que es más importante con todos los ciudadanos de un determinado territorio. Yo soy Andrés Julián Rendón, como ustedes, un político, y un político, porque no me avergüenzo de eso, yo creo que muchos de nosotros, todos los que estamos aquí, diríamos, hemos encontrado en la política el mejor de los instrumentos para transformar o ayudar a transformar la vida de las personas. Y por supuesto, para transformar el territorio. Y por lo que se conoce del migado, yo creo que ustedes sí que han hecho bien la tarea. Yo les confieso que en mi ejercicio como alcalde fue mucho lo que me había migado, no solo desde que estaba como candidato, sino también en el curso mismo de la Administración. Yo, incluso por aquí, me robé un par de personas que me acompañaron en la Administración, como Juan Carlos Montoya, que todavía hoy está, ya es el sorte del alcalde Rodrigo, que también fue mi compañero de trabajo. Y, pues, Pablo, no nos lo robamos, pero tuvimos ocasión de hacer una muy bonita amistad cuando fue gerente de aseo, y a través de Pablo y el entonces alcalde Raúl, pues, tejimos una muy buena relación institucional que hoy todavía se mantiene. Entonces, hombre, yo quiero arrancar contándoles a ustedes un poco lo que para mí fue un modelo exitoso de administración. A mí me ha un poco de pena hablar del modelo exitoso de Río Negro, porque, repito, para Río Negro el migado siempre es un referente en muchísimos asuntos. Pero quiero destacar, básicamente, cosas que hicimos en Río Negro. Quiero, además, ir, digamos, a la otra cara de los entes territoriales de Colombia, que son los departamentos. Los municipios de Colombia tienen una gran fortaleza institucional, una gran fortaleza fiscal, básicamente, dada por cuenta de tributos como el impuesto previal, pero eso no acontece así con los departamentos. Ya lo vamos a ver. Y quiero hacer un llamado fundamentalmente a la acción, sobre todo, un llamado a la acción que permite entregarle más autonomía fiscal a los departamentos, de tal suerte que estos, al igual que hoy acontece con los municipios, puedan ser entes territoriales robustos, con capacidad de respuesta para la gente. Antioquia es un departamento, quien lo creyera, aún con muchas dificultades. A nosotros no se les puede olvidar que, hoy día, en Antioquia hay más de dos millones de personas que viven con menos de once mil pesos al día, ya ni siquiera los seis mil pesos alcanza para comer un alimento, una ración de alimento al día, ni qué decir de los quinientos cuatro mil que viven con menos de cinco mil. Es que, ¿cuánto hay una chocolatina? Es decir, uno no alcanza con cinco mil pesos ni para obtener la ración calórica de vida. Aquí hay un trabajo muy grande y eso pasa en Antioquia que hay en los dos sitios del país. Bueno, ustedes, muchos conocen a Río Negro. Río Negro es un municipio vecino de acá de Migado. Es un municipio que tiene 145 mil habitantes. Es un municipio de muchos contrastes porque aquí se encuentra desde el cultivador de flores hasta, digamos, la persona que habita un territorio donde se puede encontrar un metro cuadrado más costoso. Entonces, a mí me parece que es importante que ustedes conozcan la realidad de Río Negro. Río Negro es, además, un ente territorial que está localizado en el valle de San Nicolás Sol Valle del Río Negro, donde cuando yo digo esto la gente se aterra. El valle de San Nicolás Sol Valle del Río Negro está en la capacidad de albergar solamente en su altifranicia hasta tres veces el conglomerado humano que se forma desde vellos a Migado. cuando ustedes montan el metro y arranquen desde abajo en Viquíe y se vengan hasta acá y miren al lado y al lado y a todos los que no alcanzan a ver todo ese contemplador humano que se ve ahí, cabe hasta tres meses en España San Nicolás por eso uno tiene que digamos procurar cuando la vida le da la oportunidad de servir desde sus espacios locales, desde el consejo y aún desde la alcaldía uno tiene que procurar adelantarse a las zonas que se van a necesitar en el futuro por ejemplo, los sistemas de transporte masivos, los servicios públicos los territorios se organizan alrededor de los servicios públicos y de la movilidad muchos de ustedes recordarán, sobre todo a las personas que nos tienen mucho que enseñar, que hacen presencia por fortuna aquí en este consejo las discusiones que se dejan en torno del metro de Medellín que eran innecesarias que era una obra parabónica bueno, ya ya sabemos lo que pasa en el valle de Bogatá ese colapso de Medellín dicen que el pueblo de acá de Medellín fue un señor que llamó Jorge Restrepo Uribe que tuvo la osadía de dejar al lado y lado del río de Medellín unos metros considerables para que luego tomara lugar la construcción de la avenida del Renato cuando él hizo aprobar esa disposición del marquero del consejo de Medellín le restringieron la faja que él quería dejar pero aún así fue importante y fue generosa y de alguna manera hoy también nosotros vemos una avenida regional muy colapsada ustedes se imaginan a este valle le aborarse la avenida regional entonces son consideraciones que pesan mucho a la hora de planificar hombre esto arrancó hace mucho tiempo yo fui con Salud desde hace más de 20 años y luego como había sacado una muy alta votación me animé a aspirar a la alcaldía siendo aún muy joven y tuve los intentos fallidos por llegar a la alcaldía no es pero finalmente en 2015 llegamos con una muy buena votación cerca del 73% de la votación para ese momento pero quiero contar esto porque es que a veces los que estamos en el servicio público tenemos que entender cosas tan sencillas como estas no es fácil estar en el servicio público no es fácil estar en la política y muchas veces uno se mete en esto no logra el prometido pero si tiene claridad de propósito si trabaja con cariño tiene que seguir haciendo el trabajo para finalmente alcanzarlo llegamos en 2015 al gobierno y nos encontramos con muchas dificultades un municipio que tenía una gran dura social un municipio que registraba una trazabilidad de más de 25 de años en un cuarto ciclo y teníamos una empresa de servicios públicos Aguas de Lo Negro que había dejado acumular necesidad de inversión por más de medio millón de pesos y cuando yo incluso busco a Pablo a través del alcalde Raúl pues lo busco porque tenemos una empresa aún todavía en el municipio tiene el problema una empresa de aseo en la que el socio no es mayoritario es de un señor de esos que tiene esa empresa de hace 25 o 30 años y al momento le toca meter como Pablo lo pudo desdicar le toca meter plata para recoger las basuras porque eso sigue siendo un problema incluso en el municipio de Roenegro de hecho arranqué escribiendo en esa carta a Luis Alberto Moreno el entonces presidente diciéndole que tenía todos esos desafíos y que necesitaba ayuda institucional necesitaba ayuda financiera él después a través de doña Nina Moreno me atiende en la universidad y le da un regalo muy grande a Luis Negro y es que lo mete en un club muy selecto que existía para ese entonces creo que aún existe solo para ciudades capitales y es el de pertenecer al club de ciudades competitivas y sostenibles que hoy regenta para el BID en Colombia a fin de terreno entonces yo le digo mire yo tengo todos esos problemas y le digo está bien haga una hoja de ruta que puede brindársela la oportunidad de estar en este club y esa hoja de ruta te va a permitir abordar esos problemas que agobian y a Luis Negro y pensar en cosas importantes para el municipio y en el marco de esa colaboración con Fin de Terro nos hacen una valoración fiscal del municipio no se me olvida porque estamos en un curso de gobierno y llegar con un asesor de Fin de Terro y le dice hombre Luis Negro tiene fama de ser muy juicioso fiscalmente porque se gana el primer puesto el manejo fiscal pero el primero es un municipio eficaz porque tiene una gran deuda social con la gente y segundo no es tan deficiente fiscalmente como ustedes creen que lo es y ese señor tenía razón nosotros teníamos un rezago grande en el predial un rezago grande en la infraestructura vial y no teníamos los recursos suficientes para abordar todos esos temas entonces nos abogamos a una gestión del suelo rigurosa lo primero que hicimos era la creación catastral esa creación catastral a un número importante de nuevas unidades prediales que obviamente no estaban remestradas en ese primer año de gobierno pero para los años siguientes y en línea con lo que hoy se conoce como el catástrofe multipropósito hicimos una conservación catastral y lo más importante que hicimos para superar el rezago vial es que hicimos muy pronto los estudios de pre-factibilidad de valorización y derramamos o distribuimos una contribución de 450 mil millones de pesos una vez conversaba yo con el Héctor cuando estábamos en ese proceso y me decían que es un par para distribuir este copo va a distribuir 450 mil millones si yo tuve cualquier cantidad de problemas con 200 y mil de pecados ¿qué puedo hacer a distribuir eso? y lo negro es eso lo que nos dan los estudios de pre-factibilidad incluso me dicen que puedo arrojar una distribución de 200 y mil millones de pesos pero es la manca en la cabeza en la cabeza en la cabeza y lo negro entonces yo creo que esto lo podemos soportar y una cosa fundamental esto fue clave con los estudiantes en Vigado de Juan Carlos que hicimos fue lo que técnicamente se conoce como cambio del límite del sector ¿qué es eso? eso pasa mucho aquí en Vigado por ejemplo con un gran desarrollo inmobiliar ustedes que están en el consejo y los que llevan mucho tiempo en el consejo lo pueden corroborar los consejos municipales en tantas días se convierten en sujetos de presión migrante por parte de desarrollos inmobiliarios para anexar cada vez más sueldo rural al de expansión urbana y a veces las consideraciones tributarias que hay dentro de eso no se ponen a todo por ejemplo cuando yo llegué a la alcaldía me encontré porque teníamos 13 planes parciales que estaban involucrando entre 400 y 800 hectáreas nuevas como sueldo de expansión urbana que eran rurales y cuando yo voy a preguntar cómo tributaban me dicen de premio de su vida de su vida que pagábamos un gran principio de peque que esos propietarios de esos nuevos desarrollos inmobiliarios pero lo primero que hicimos fue subir el valor catastral de las propiedades en función del aprovechamiento nosotros sabemos muy bien que la tierra vale por lo que uno puede hacer en ella no puede costar un mismo una hectárea de tierra donde uno puede hacer tan solo tres viviendas a una hectárea de tierra que ya pasa a ser zona de expansión urbana que tiene un plan parcial decretado y donde usted ya no puede hacer tres viviendas sino doscientas la tierra vale por lo que uno puede hacer en ella y entonces empezamos a subirle el valor catastral en función de ese nuevo aprovechamiento y como en teoría eran proyectos que no se desarrollaban que no sabían cambiar propiciar un cambio normativo pero sin desarrollar lo tenían como no tengo donde empezamos a comprarles el precio de tres por mil porque eran suelos urbanizables urbanizados entonces eso es un aumento del predial muy importante con el que no contábamos y con cargo a ese mayor valor de recaudo en el predial lo que nosotros hicimos para constituir vigencias futuras para alcanzar a visitar incluso sin pedirle un peso ni a la nación ni al departamento lo que pudo haber sido el primer elevado en Colombia de una ciudad como Rionegro ahorita les cuento que finalmente pasó con eso pero lo que quiero destacar es que es una fuente de recursos muy importante Rionegro es un municipio que tiene más o menos unas 800 quiere decir mil 600 hectáreas en total en territorio de las cuales 800 hectáreas son urbanas y vamos a ajustar cerca de 500 años de vida institucional y tenemos un caso urbano de 800 hectáreas pues en suelo de expansión urbana en los últimos 20 años le metieron casi 900 hectáreas como suelo de expansión urbana es decir en 20 años crearon una zona de expansión más grande que la que hemos consolidado como pasto urbano en casi 500 años de vida es una de eso tiene que tener un tratamiento tributario distinto aplicamos un avallo muy propio de los gringos los gringos dicen una cosa muy sabe es el negocio está en el volumen y eso lo aplicamos para el tema del predial cuando yo estaba en campaña que hice una campaña muy concentrada en revanar las tratativas del predial que era muy alto me encontraba con familias del estrato 2 entre un negro que me dedicaba a la propiedad muy costosa pero que tenía una casita muy indes sencilla casada catastralmente en 50 millones de pesos y le cobraban una tarifa de 10 por mil es decir que le facturaban hasta 500 mil pesos por año a una familia pobre eso no lo pagaban y le crecía y le crecía la deuda cuando llegamos al gobierno y aún después ya lo había aumentado el valor catastral y haber actualizado el catastro de esa persona si estaba en cualquier estrato de 1 más 3 pero no superaba el valor catastral de su propiedad los 125 salarios mínimo le curábamos un 2 por mil le recuerdo el mismo caso de la señora que le facturaban 500 mil pesos por una propiedad ahora tasada catastralmente en 80 millones pero cobrándole 2 por mil ya no le facturábamos 500 mil sino 260 mil pesos al año y eso comenzaron a pagar y fruto de eso nosotros crecimos muchísimo el valor catastral del río negro que es la base que la van en el predial cuando llegamos estaba en menos de cerca de 4 millones de pesos lo entregamos en cerca de 9 y lo indicamos prácticamente el recuerdo del predial nosotros recogíamos en un predial el 31 de diciembre del 2016 en el 2015 el perdón el negro recogió 45 millones del podio del predial nosotros entregamos el mandato recogiendo 90 mil y lo único que está recogiendo más de 100 mil millones de pesos yo recuerdo cuando cuando me puse a mirar esto porque empecé a trabajar en todo esto luego de que fruto de estar en el gobierno fin de tercera me contrató conjuntamente con el exalcalde Montenilla hoy senador Marcos Daniel para que contáramos estas cosas en el país entonces cuando yo estaba grabando esta presentación le dije a Juan Carlos Juan Carlos mira esto como creció y me dijo todavía está muy bajito eso le obligado es mucho más alto y vuelvo y cuento todo esto porque el obligado es un gran referente en muchos temas fiscales e institucionales hicimos con ese fortalecimiento fiscal una gran labor en muchos frentes en lo social por ejemplo yo soy una maestra de escuela de lo que aquí nosotros llamamos magisterio yo le llevaba el universo después de llegar al colegio ella me dejaba enseñándole a los niños de primero de preescolar a leer o tener los descuentos para que a pensar en su capacidad lectora pero mi mamá que es una mujer muy organizada siempre le delegaba la administración de restaurante escolar en la escuelita que ya estaba que para ese entonces al privado los niños más pobres de Reuné con la escuela curiosa y mi mamá contaba muchas historias de como nunca ya alcanzaba el restaurante escolar para subir a todos los niños en el programa aún necesitándolo y uno crece como por esos rayones que lo impactan y que cuando viene la oportunidad de servirse a boca a resolverlos y llegamos al alcalde y yo voy universalizado el programa alimentación escolar pero hoy tiene cerca de 20.000 estudiantes todos los que quieren pertenecer al PAE pueden pertenecer y a otros que están en jornada única reciben hasta 3 comidas al día y en las épocas de receso escolar en semana santa a mitad de año en vacaciones de octubre y a fin de año pueden recibir hasta un paquete alimenticio que les permite mantener su cultivo nutricional es una cosa muy importante el alcalde rodrigo lo mejoró sin que él logró el ejemplo obligado montar con una empresa con unos ahorros importantísimos con unos encadenamientos hacia todos los productores digamos agropecuarios y comercializadores fundamentales pero hoy hay cobertura universal en el restaurante escolar es un programa que fácilmente tiene inversiones de 18 mil y de 2 por año la mejor inversión que hicimos en el tema social es la que me refiero en casa yo soy economista y cuando era concejal de mi negro todavía estudiaba economía en la universidad de la FIT y entonces yo recuerdo que el primer pago de horarios aunque aunque la plata del consuelo y que ya no asustes les pasaba eso ¿cierto? ¿sabes? ¿ah? es eso yo recuerdo que los primeros pagos de horarios que yo hice fueron comprar un tiquete para ir a Bogotá para escuchar un premio Nobel de economía James Heckman que se había ganado el premio Nobel por estudiar los premios de empleo y llegó ya todo ilusionado yo a ver el premio Nobel de economía porque iba a hablar del tema del empleo en el seminario de los bancos de la república y empieza el señor a hablar de la inversión de la primera infancia de las inversiones que se deben hacer en las madres que están y decían este tío ¿de qué está hablando? al final entendí que es que y por eso que a todos gente se ganó un premio Nobel es porque las inequidades se gestan desde que una mujer está en el parazo una señora que esté en el parazo una mujer que esté en el parazo pues si es una mujer adolescente ahí arranca perpetuarse lamentablemente un círculo de pobreza y si es una mujer mayor pero que fuera eso tiene problemas de nutrición no es una mujer que sea susceptible de problemas de estimulación y si por desfortuna para ella la maltratan física y psicológicamente desde ahí el niño o la niña que vaya a tener ya nace perdiendo entonces otra cosa que me quedó en la cabeza es que cuando llegáramos al gobierno por fortuna así fue íbamos a tener un gran programa de desarrollo infantil y prácticamente multiplicamos por tres la cobertura en esa edad de atención de cero a cinco años se llama de cero porque comienza de que las mamás están en el embarazo doctora Araceli y construimos diez centros de desarrollo infantil muy importantes muy bonitos pero no solo la calidad está digamos dada por la infraestructura que se construyó sino por la por la operación misma de los programas nosotros le poníamos plata a los operadores del ICB para la calidad le pagábamos salarios extras a las personas que trabajaban del sistema de operaciones del ICB y eso me dio muchísimo mi esposo hicimos una cosa muy importante también que hoy tiene el negro como ejemplo a nivel nacional y es que cuando nos pusimos a valorar al final de la vida cuántas personas había en el medio negro en edad de pensionarse sin pensión nos encontramos que había un poco más de 5 mil personas que nunca se iban a tensionar porque uno de los dramas más grandes que tiene Colombia después de la violencia es la informalidad y eso es una cosa a la que no le hemos puesto la policía de atención cuánta gente en Colombia que trabaja toda la vida en la informalidad vendiendo una chasita limones en un lado jugo de naranja del otro tintos del parque de nuestros municipios y nunca cotizaron y nunca tuvieron la oportunidad de conquistar en consecuencia una pensión entonces yo le pedí al consejo que me dejara construir vigencias futuras y le compré gastamos como 10 mil millones de pesos en eso y le compramos una asignación vitalicia a 4 mil y pico de adultos mayores de personas que nunca en la vida van a tener una pensión que los compramos en el programa de BEPS que tiene con pensiones y hoy son personas que reciben todavía muy por debajo de la línea de pobreza que no de la indigencia pero son mayores que no recibían un solo peso y reciben entre 160 por encima de la línea de indigencia y 200 y 10 mil pesos estamos todavía por debajo de la línea de pobreza ojalá el presidente Petro tienes que ver el petrista acá al consejo ojalá el presidente ojalá el presidente Petro cumpla digamos la promesa que hizo de campaña de subir esa asignación para esos mayores que en los negros ya son más cerca de 100 mil porque esta alcalde ha continuado con el proceso de 220 pesos a siquiera los 450 mil que es la misma pobreza que se tiene hoy fijada en el país teníamos una cosa una cosa muy crítica entre el negro con el agua las señoras entre el negro que son que son tan tan digamos tan disparadas sin la culpa de hablar le dijeron las dobles que hacen con el agua que es que hay que pierda para atrapiar y esta Ana María que fue la primera persona que tuvimos en el gobierno como gerente agua de el negro después fue la que la que cobró a la organización que tenga por ahí propiedades y para el negro le reclaman a María la valorización y nos pusimos a valorar muy bien todo lo que acontecía con la empresa y como había sido una empresa que había dejado de acumular había dejado acumular necesidad de inversión por más de medio billón de pesos pues tenía un valor negativo las empresas se pueden valorar o por lo que aparezcan libros les registramos sus activos etcétera o por la capacidad que tienen de generar flujos de carga como esta no tenía ninguna capacidad y antes tenía que invertir más de medio billón de pesos pues como de reza el famoso adagio regalada de la cara entonces nos pusimos a pensar hombre qué hacemos será que cobramos valorización y hacemos las inversiones que se requieren y entonces Ana María hizo un análisis y me dijo pues sería una lástima la plata de valorización a las vías pero aún si las metiéramos la ley de servicios públicos obliga a que todo eso Pablo lo sabe muy bien que usted invierta en servicios públicos tiene que llevarlo a la tarifa si yo hubiera tenido 500 millones de pesos para venderle a la reposición de redes en el negro hubiera tratado llevar esos 500 millones de pesos a la tarifa de 32 escritores y hubieran colgado en el negro entonces lo que hicimos fue venderle esa empresa a EPM contra un compromiso de enajenación de inversión perdón se la enajenamos para que EPM invirtiera los 550 mil millones de pesos conectar a la tubería de lo negro con la de ellos de la fe y esa inversión de más de millones de pesos se dirigiera ya en no los 30 mil escritores de EPM de EPM sino los casi 3 millones de escritores que tiene EPM todo el barrio borrado entonces EPM las señoras que reclamaban porque tenían que ir a la baja capilla de los caminos de mi mamá pues hoy beben agua sin color sin dolores y sin sabor estas son las obras de valorización en eso son obras muy bonitas cerca de 30 kilómetros la gran mayoría en doble calzada con la tex y que o ruta obras pues que le cambiaron la cara a lo negro ustedes acá son un ejemplo en ese tema pero pudimos ponerle a lo negro digamos ya alguna vez dije en una exposición de este creo que es que nos estamos adelantando 70 años a lo negro el señor levantó la mano y mi pobre alcalde es el maridoso usted no está adelantando los libros de tallos apenas lo está poniendo al día y el señor tenía razón no nos adelantamos a la infraestructura de 70 de 16 años los pusimos al día y eso es una tarea que tiene que seguir porque de lo contrario ustedes han que las vías colapsan mucho rápidamente de nuevo también seguimos el ejemplo obligado lo que pasa que en Vigoya han sido mucha ventaja en eso yo recuerdo una vez que el alcalde de Raúl me mandó una carta en peligro oiga ya para inventar los últimos kilómetros que me restaban pasando en la municipia en Colombia que tienen todas sus vías rurales pavimentadas ahí le dejó un pedazo pavimentado en jurisdicción con los límites de su división cuando ustedes vienen a la carretera y nosotros arrancamos torneados por esa carta de Raúl y de 100 kilómetros de vías rurales principales que tienen en Vigoya porque tienen más de 250 en vías rurales generales pero son terminales o no círculos de transporte público por allí o son accesos a unas fincas determinadas pero de 100 kilómetros principales de vías rurales pavimentamos 70 Rodrigo va a terminar con los 30 restantes hicimos 10 unidades deportivas como esta desde el gimnasio al aire libre creamos una disposición que en ese momento se conocía en el ADAL no sé quién la conozca ahora aquí que está el consejero Carlos de Cambio Radical la disposición de Vargas Lieras porque se conocía porque cuando él fue vicepresidente hizo meter en la ley del Plan de Desarrollo un artículo que rezaba lo siguiente y es que cada alcaldía cada distancia se ha dado por su consejo por una sola vez en su periodo podría comprar suelo rural a los humanos o en la única destinación de bienes es territorio social nosotros aplicamos eso como que hay un suelo tan caro creamos espacios para que se den mil viviendas de interés territorial y alcanza a llegar mil un kilómetros de resoluciones de subsidios y a entregar cerca de 500 viviendas pero ese alcaldía está haciendo una gran revolución en eso por lo digo y se gana incluso un premio reciente de la presidencia porque va a entregar en físico como cerca de mil 500 viviendas de interés territorial para la gente más humilde de renego que es una cosa muy importante esa realmente es como su bandera también aquí miramos a miramos al migado y convertimos todas nuestras luminarias en LED ustedes saben que esto es paga solo el ahorro de eso es más del 50% otro negro es como tranquilo cuando uno domina desde desde el cerro aquí en jurisdicción del migado y le permite avisurar ese blanquito que se ve ahí del atentado en el negro con todas sus luminarias en LED y finalmente quería dejar esta esta ilustración para terminar ya lo que había que pasar a los otros temas que nosotros pudimos estructurar técnica legal y financieramente este frenzy que hubo un peso a la nación y al departamento por más de una inversión digamos casi 29 años de 5 billones de pesos con cargo a esas de ingencias futuras que se constituyeron con el mayor valor de recaudo de predial que dificultad tuvimos una y es uno a veces en la política minimiza mucho las peleas y bueno allá teníamos un concejal de la oposición que que presentó una demanda del tribunal administrativo de Antioquio por las vivencias futuras y le preguntaban hombre pero por qué por qué vas a atorpedear el proyecto entonces el proyecto es una verdad que la profuma parte que Julián haga eso y me presentó la demanda del tribunal con tan mala suerte para nosotros que nos quedemos con unos magistrados que me da mucho pesar decir eso sobre todo aquí seguramente abogados unos magistrados que confundan vigencias futuras con el deudamiento y confundieron vigencias futuras con el deudamiento y dieron este alcalde va a tener la deudada de 5 millones de pesos y admitieron la demanda de presos enviando un proceso de licitación eso fue Ana María en diciembre del 2019 entonces no se presentó nadie me tocó declarar al licitar en un desierto si no yo la deseo porque él ya estaría en resolución les cuento todo esto de Río Negro y hago muchas anotaciones a esta gran ciudad que se indicaba porque la realidad de los municipios de Colombia es muy distinta a los departamentos yo digo que los municipios de Colombia tienen todo el potencial de crecer porque es que la constitución le dio una venta muy importante que es el predial entre otras que la planeación que es tan fundamental que la gestión del uso del sueldo que es tan importante el impuesto de industria y comercio pero el punto más bonito que existe en la estructura fiscal de Colombia es el impuesto predial pues tanto que yo creo que es algo de lo que tendrá que ensarmar el gobierno entrante a nivel nacional para poder hacer la reforma agraria que se quiere hacer que es algo que ha planteado una señora muy connotada Manuel la conoce la doctora Ofelia también la doctora María Ibáñez que fue decana de Colombia en la Universidad de Los Ángeles donde dice que la mejor manera de hacer una reforma agraria es un impuesto del impuesto predial pero a los departamentos la constitución los dejó con unas rentas de tuscas con unas rentas de la colonia con unas rentas que se utilizan para reducir el consumo de bienes que socialmente no son deseables que se consuman en exceso como el tabaco como el licor como la gasolina ¿cierto? las apuestas los vehículos eso en la economía se llama impuestos para corregir externalidades negativas es decir son bienes que la gente consume pero que el Estado quisiera y la sociedad quisiera que no se consumiera mucho entonces pone tributos y eso se lo dejaron a los departamentos y son tributos muy poco dinámicos y eso lo que ha arrojado es que los departamentos en Colombia de su mayoría sean altamente dependientes de las transferencias de la nación que es una cosa muy lamentable a mi a mi un libro negro y un libro también se hace en un mundo pues uno busca ayuda en el departamento y la nación pero que ya ha pasado y yo creo que han tenido ustedes así o no que ha pasado cuando el migado la nación de un invierno ¿qué le pasa? un invierno si diga se defiende se da porque el problema es cierto es muy lamentable pero tiene con qué seguir caminando eso no pasa ni siquiera en Antioquia y no pasa en el 90% de los municipios de Antioquia yo tuve la ocasión como secretario de gobierno y presidente conocido muy bien el departamento y les digo una cosa que ustedes conocen también bastante bien en la gran mayoría de los municipios de Antioquia no pasa nada si no lo hace la gobernación la nación ni siquiera llega la nación llega cada 30 40 años cuando es una gran obra de infraestructura como las transacciones y la miramos recientemente cuando el día es 4G entonces aquí está la dependencia de las transacciones de la nación lo que nos dice es que de cada 100 pesos que recibe un departamento que recoge los ingresos ¿cuántos son por transferencias? hay algunos que llegan a ser hasta casi el 90% como la guinía Antioquia está en el 44 casi en el 45% es decir 45 de cada 100 pesos que recogen saludar a la nación eso tiene unas consecuencias muy lamentables aquí lo que he puesto muy rápidamente en esas gráficas que se encuentran en pedadas es la relación entre esas transferencias de la nación y variables tan importantes como la pobreza ¿qué pasa cuando uno es muy independiente de la nación? pues que hay unas casualidades que empiezan a ser bastante puestas en evidencia por un dato no es casual que los departamentos más dependientes de las transferencias de la nación sean los departamentos que tienen menos pero que sean menos dependientes de la transferencia de la nación sean los departamentos con menor pobreza monetaria y con menor pobreza multidimensional que habla de las dotaciones que tiene la gente en educación en salud en saneamiento básico y todo los departamentos más pobres son casualmente los que tienen mayor dependencia de las transferencias de la nación también son de menor capacidad de respuesta la dependencia de las transferencias permite categorizar en distintos niveles los municipios los más dependientes son los que están en categoría 4 los menos es el que está en categoría especial pero también cuando uno empieza a mirar la relación que existe entre transferencias de la nación y riqueza a través del tipo persona o el tipo per cápita pues uno se da cuenta que los de mayor tipo per cápita son los que tienen menos dependencia de las transferencias y en consecuencia hay una cosa también que nos permite establecer una asociación por cuenta de lo que pasa en Guainí en Chocó en La Guajira en San Andrés y es que la teoría digamos la gente que se ha dedicado a estudiar todos estos temas de regalismo y descentralización dice cuando un ciudadano no siente que con sus tributos paga los bienes y servicios públicos que se le proveen no le importa elegir bien nosotros nos preguntamos muchas veces hombre ¿por qué aparentemente en La Guajira en San Andrés en Chocó eligen a gente que llega casi con el mismo propósito robarse el departamento porque la gente siente que con sus tributos no se financia su desarrollo sino que es un regalo de la nación entonces como si se aplicara el famoso de algo de lo que nada nos cuesta porque en Bigado es una excepción tal vez en continuidad de la misma línea porque algo le valora a la gente que lo hacen bien o no si no no tendría la oportunidad de continuar y porque además la gente siente que con los tributos que paga es que se financia su desarrollo y por eso aquí la gente está muy distinto para lo local y muy distinto para lo regional y lo nacional ¿no? Yo estoy equivocado entonces esas son relaciones que uno puede establecer y obviamente departamentos digamos con una dependencia tan grande de los recursos de la nación con muy poca capacidad de dar respuesta pues son departamentos donde muy poca gente quiere vivir y donde muy poca inversión llega porque se convierte en un círculo vicioso en estos temas de descentralización se acuña un término que dice que los ciudadanos votan con los pies en Estados Unidos por ejemplo en los países federales es muy común encontrarse gente que migra de un estado a otro cuando cambian las condiciones de empleo o cuando mejoran las condiciones de salud de educación en un estado se van para allá o migran de una ciudad a otra porque las ciudades y los estados compiten entre sí para atraer gente y para atraer inversiones ahora ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar un poco esa realidad? es como el llamado el llamado a un llamado respetuoso a la acción que yo les hago a ustedes sobre todo que son líderes políticos todos y que y que podemos cambiar la realidad que vivimos para eso es el liderazgo ¿cierto? el liderazgo es para captar aún en las causas más difíciles es que nosotros nos embarquemos ojalá en una reforma constitucional con los amigos que que tengamos en el Congreso o aún promoviendo un referendo constitucional de origen ciudadano para que le demos a los departamentos una disposición normativa parecida a la que ya existe en el artículo 317 de la Constitución ¿qué dice ese artículo? ¿sólo los municipios podrán grabar la propiedad de nuevo que ahí se deriva del material? ¿qué bueno tener una disposición normativa para los departamentos a través de un nuevo artículo de un parágrafo nuevo en este artículo 298 que diga ¿sólo los departamentos podrán grabar aquí es grabar con v porque es de impuestos claro porfa aunque lo cambiemos la renta del patrimonio y las personas naturales y jurídicas domiciliadas en su territorio ¿por qué es importante eso? hombre eso sería muy importante primero porque todos los departamentos la gran mayoría de los departamentos terminarían ganando más recursos a través de una asignación directa de lo que recogen en impuestos de renta y patrimonio para financiar el desarrollo de sus regiones que lo que reciben vía transferencias de la nación incluso sumando la transferencia de los municipios de su jurisdicción les voy a poner un ejemplo nuestro Ancior si yo distribuyo los cerca de 78 millones de pesos que se recogen en el 90 hoy en el país y si distribuyo entre los departamentos bien sea por población por la participación poblacional o por la participación del PIB de cada economía en la nación pues Ancior que le correspondería si es por población 10.5 billones si es por el PIB 11.73 billones el departamento no más el solito recibe 1.54 pero si le sumamos a ese 1.54 lo que reciben por ese GDP 225 millones da 512 billones de pesos es decir en ambos casos tendríamos más de 5 billones de más entre 4.5 billones de pesos bajan a 2 millones de personas de la pobreza en Antioquia nosotros tenemos 28 mil kilómetros de vía 22 mil coches 4 mil kilómetros se conectan los municipios que están en pésimo estado desde apenas tenemos bienes de 2 mil que son las cosas para frenar pero eso es una cosa muy intensa el presidente el presidente saliente el presidente que decía en la traducción del congreso con mucho orgullo que han superado los 9 mil millones de dólares en exportaciones de productos y de largos de alimentos pero perú es un desierto en menos de la mitad de la gente de Colombia exporta 20 mil y saben cómo logró Perú lograr ese nivel de exportaciones y cómo logró Perú resistir a la mitad de la pobreza rural pavimentando las vías las vías rurales haciendo distribución de la vida y por las pederinajes entonces hombre nosotros tenemos unos desafíos muy básicos muy básicos de conectar a la gente a través de la infraestructura física pero les parece que Antioch el departamento como Antioch tenga casi un millar de escuelitas sin agua potable sin saneamiento o así ni que ese sin internet casi casi ninguna escuela rural de Antioch es algo como estos sin internet esto es una granza muy grande muy grande y siendo yo quiero hacer imagínate lo que pasa en los demás departamentos del país entonces hombre una reforma en ese sentido le daría más recursos a la gran mayoría de los departamentos los que se ven aquí como en rojito son departamentos que no tienen unas condiciones digamos de riqueza que les permitan generar un recaudo de renta mayor al que hoy reciben vía transferencias pero se puede corregir estableciendo unas especies de fondos compensatorios que les permitan a ellos por lo menos estar al nivel de lo que reciben nosotros creamos un modelo de descentralización que está en la mitad del modelo de descentralización por excelencia que es el de Francia y el de federalismo puro que es el de Estados Unidos y nosotros quedamos un híbrido que ha funcionado muy mal en la revolución al desastre de subsidios cruzados en el que le damos todo la plata a la nación porque la nación distribuye pero le dan ya aún más de 30 años en eso y el soporte de los días más pobres y la guajita de los días más pobres de pronto se ha equivocado de un modelo y yo creo que es hora de pensar más que el federalismo en una autonomía y única especialmente con este tema de la renta y patrimonio y dejarle a los ciudadanos de cada territorio que deciden qué hacen con sus tributos eligiendo distintas opciones de gobierno para que cada habitante de Antioquia de Chocó de la Guanía elija mejor elija bien ¿por qué? porque si elijo un gobernador es un gobernador que podría tener un propuesto de más de 10 millones de pesos en el caso de Antioquia son muy distintos de más de 10 millones de los que tienen por eso se puede resolver los problemas de Antioquia es muy importante elegir a alguien que resuelva los problemas tan básicos tan elementales a mí me daba me daba hasta que le puse mucho cuidado al gobernador de Antioquia en dos horas de exposición presentando un documento 2040 y el gobernador de Antioquia que iba a hacer un túnel que pachocó que la segunda pista la de Puerto se va a ir a Córdoba que un tren que un tren hasta Bogotá que otro se curaba y yo cuando yo lo escuchaba le decía oiga y una cosa que me llamó mucho la atención le dijo hombre yo estuve hace poquito en apartador atendiendo una emergencia invernal en el mismo sitio en el que la atendí cuando fui gobernador la primera vez algo de responsabilidad cabe ahí o no resolvamos primero lo urgente 20.000 kilómetros de vías en Trocha más de mil escuelitas sin acueducto ni alcantarillado casi ninguna con internet dos millones de personas en Antioquia comiendo seríamos eso es urgente es urgente antes de poner más sacros entonces lo que quería hacer es un llamado a la acción a que ojalá encontráramos un consejo para hacer una reforma constitucional bien sea a través de los amigos que tenemos en el congreso o bien sea a través de un referendo constitucional que permita eso que permita que los departamentos puedan disponer de una renta dinámica a toda feia como el impuesto de patrimonio el impuesto de renta que les permita resolver sus situaciones de desarrollo y inequidad como lo han logrado hacer muchas ciudades grandes de Colombia muchos municipios grandes de Colombia eso era lo que yo quería compartir con ustedes y muchas gracias por escuchar y por darme esta oportunidad doctora Paula por favor tener presente al concejal Lucas Gavir ahora le damos el uso de la palabra a los concejales que desean intervenir o que deseen hacer alguna pregunta le doy el uso de la palabra a Diego Elizalde bueno saludos muy especial para todos los invitados los acompañan muchas gracias a Julián por la exposición de verdad que muy interesante el poder también contemplar como va creciendo otros territorios diferentes de la nuestra a lo respecto yo tengo varias preguntas uno como la presentación que nos hace en dos líneas una la primera preocupado por el futuro del río negro ¿cierto? tú que tú estuviste ahí al frente de la dirección de tan importante ciudad que es hoy cuando uno va por el territorio del oriente uno ya encuentra que las vías a pesar de que están rupeando ya se están quedando pequeñas para la cantidad de personas que hoy están llegando al territorio no sé si el municipio está proyectando términos de construir una movilidad sostenible en la que no se le dé tanta prioridad al vehículo porque si bien las personas que habitan el oriente entrecrito pues están en los estratos más bien altos uno entiende que la relación del vehículo con la persona pues está íntimamente catalogado es importante y con un mensaje también como de pensarnos que el río negro también va a ser la salida a muchas personas que quieren migrar de este valle pues de ya de una vez pensándonos como también lo mostraste ahí entre o la construcción de ese metro para que no pase lo que sucedió aquí que en un momento pues ya no cabemos en esta obra que bueno que pensaran en la construcción de un río negro o de un oriente realmente competitivo pero bien bien asociado a la sostenibilidad eso entonces me iba a preguntar si no se han también vinculado los municipios para ir pensándose en un área al estilo de un área metropolitana que configure tal vez el crecimiento del oriente de una manera más organizada y de pronto que río negro crezca mucho pero entonces los otros municipios cercanos se vayan quedando lo segundo me parece muy interesante la propuesta respecto a lo de los departamentos pero me genera una inquietud como combatimos el tema de corrupción toda vez que eso va a implicar entregarle más dinero a más departamentos que efectivamente nos saben cómo administrar los recursos públicos casos concretos pues ya tú los mencionaste pues de los más conocidos porque de ellos nos hablan siempre de la perspectiva negativa como es el caso de Chocó y Guajira pero uno podría hablar también de otros abandonos como el sur del país por ejemplo sin embargo uno puede entregar más plata a más departamentos donde efectivamente la correlación entre buena gestión y recursos públicos no ha sido como la la resultante pues positiva ¿cierto? entonces ¿ahí qué podríamos hacer? porque está bien listo lo hacemos ganar referendo pero cómo atacamos entonces o cómo acompañamos definitivamente a estos departamentos para que al entregarle más dinero pues no vaya a resultar es más asuntos de corrupción y por demás pues que se nos pierda la platica en este país el dinero público les gusta mucho a la gente no para hacer cosas interesantes sino para robársela entonces creo que ahí también hay que ponerle como una propuesta clara respecto a qué hacer con eso y finalmente qué bueno que en las propuestas aparezca más el tema de la sostenibilidad yo sé que el asunto inmobiliario genera muchos ingresos a los a los territorios pero pero crecer mucho sin sostenibilidad dar un poco resultado que por ejemplo el agua escasea entonces el tema del agua y tú lo decías ahora el tema de los servicios públicos creo que tiene que ser ahí un tema bien importante cómo cuidamos el agua cómo cuidamos el patrimonio ambiental que es tan importante ahora para la sostenibilidad misma y para el ser humano en sí mismo serían pues mis inquietudes al respecto de tu presentación por lo demás felicitaciones con tu gestión porque uno ve la base pero qué bueno que yo digo se piense más desde la sostenibilidad sería un mensaje muchas gracias le damos el uso de la palabra Efraín Echivertín gracias señora presidenta por concederme el uso de la palabra un saludo muy especial usted señora presidenta para la vicepresidenta según primera para la vicepresidenta segundo lo demandan los regales para que nos acompañen en el barra para que nos sigan en parte de las redes sociales y muy especialmente para el doctor Andrés Julián pues el doctor alzate ha acabado de tocar los temas que precisamente ya estábamos hablando y porque viajo permanentemente al oyente soy del oyente soy de San Vicente conozco y en la región y la verdad es que me preocupan varias cosas por ejemplo la movilidad de Reonejo ya es un problema la entrada y la salida a Reonejo es un problema que al dar por ejemplo cuando ese potencial turístico que tiene hoy San Antonio de Pereira el ingreso en los días vestidos o los días puentes o vienes de semana a este lugar turístico de de San Antonio es su complica la movilidad es totalmente colapsada ya Reonejo ya tiene que ir pensando como ese alejo en otros sistemas de transporte como el como el MED y tiene que comenzar un poco la planeación de una ciudad compacta y sostenible desde ya que no nos pase por ejemplo lo que ha pasado en el área metropolitana del Valle de la Borrada del Valle de San tiene que tener en cuenta que hoy la gente está migrando a esa zona porque lo que se está dando en el área metropolitana también producto de la movilidad producto de la contaminación producto de no sé tantas cosas producto de la misma seguridad está haciendo que las gentes migren a esta región y pensaría que lo negro tiene que impulsar de manera rápida la creación del área metropolitana para poder desarrollar una ciudad compacta porque seguramente el Valle de la Borrada va a ser la ciudad del año 2050 referente o mejor la ciudad más grande de Antioquia eso no cabe la menor duda porque la topografía se presta para un crecimiento de desarrollo urbanístico mucho mejor que hoy tenemos en cualquier otra parte del área del departamento de Antioquia cercana al Valle de la Borrada desde ahí están temas y frente al tema de la autonomía fiscal departamental yo le decía que leo y como combatimos el tema de la corrupción es que aquí mientras nos establezcan unas políticas serias y concretas frente al tema de la corrupción muy buenas intenciones podrá tener el presidente electo pero es que las medidas que hay hoy las medidas que hoy dicen el tema de la corrupción no son no son viables para poder combatir la corrupción si a un corrupto lo descubren robándose la plata y lo condenan y lo mandan para una cara por casa pues bienvenido yo ya me robé la plata y me voy a abrir la casa con la tata hay que establecer normas leyes que permitan que la gente vaya entendiendo porque a veces nos de manera cultural no se entiende a veces tenemos que hacer tomar medidas colectivas fuentes que quien se ha encontrado robándose la plata del estado no solamente se le condena y vaya a la cárcel común y corriente sino que se le explote y así va a aprender esta diligencia política sobre todo que es la que le roba la plata que no se la puede robar cogerlo cogerlo porque yo no voy a poner mi patrimonio que me lo he conseguido de buena forma o de buena manera o de una manera de bien por irme a robar porque me va a tocar y me paro la casa y me paro lo que tengo o sea aquí hay que establecer primero en Colombia una política anticorrupción si queremos que los recursos que se canalizan a través de los impuestos que pagamos realmente vayan a favorecer las tasas más pobres de nuestro país y si no como he dicho yo de que de que ganamos establecer unos tributos bien altos cuando la plata se va a robar el primer problema en Colombia es la corrupción yo decía esta semana en una intervención en el tema de salud si el tema de salud no se robara la plata y tuviéramos otro programa diferente otras políticas distintas de prestación de servicios de Colombia tendríamos la mejor salud de cualquier país del mundo porque se instan los recursos por eso que el ministro Rodolfo Hernández llegó a sacar tanta votación porque él le mandó el mensaje a los colombianos que nadie les había dicho ah esto es una mano de ladrones que no sabía si no decir si hubiera sabido decir otras cosas muy seguramente hubiera sido el presidente de Colombia pero no supo sino decir es que aquí hay una mano de ladrones y no vamos a permitir que se roben la plata y eso era lo que el pueblo colombiano quería escuchar que le dijera que aquí había una mano de ladrones y por eso y por eso y por eso el doctor Rodolfo Hernández porque no de otra manera el pico haya podido alcanzar una votación tan alta y haya podido incluso estar tan cerca de ser el presidente de Colombia porque le dio el mensaje a los colombianos que los colombianos necesitaban escucharnos que necesitamos que se haga hoy combatir el tema de la corrupción y bienvenido todos los proyectos de desarrollo del oriente antioqueño porque realmente es el futuro de Antioquia entre Uruguay y el oriente antioqueño van a ser el principal desarrollo de la más grande ciudad yo diría de Colombia de los próximos 20 años muchas gracias señora presidente por concederme el uso de la palabra le damos el uso de la palabra de Lucas y Avili bueno muy buenos días para todos un saludo especial para mis compañeros concejales las personas que siguen a través de las redes sociales gracias por estar atentos a lo que realizamos en el recinto de la democracia un saludo especial a todas las personas que nos acompañan y un saludo especial para las doctoras de Julián doctor un placer conocerlo no había tenido el placer de conocerlo pues tan cerca de saber de su gestión de su conocimiento felicitaciones también a mi amiga Sara Reincón por haberlo invitado llama la atención Río Negro y uno nota cuando el municipio surgió como esa transformación positiva por eso siempre usted es conocido por el nombre más no lo había conocido pero la gestión que hizo Río Negro es muy importante y es de valorar a ver que usted llegara a compartir todo lo que hizo allá con nosotros porque definitivamente hay proyectos que usted nos mostró el tema de las luminarias para mí fue fundamental cuando yo empecé a ver el Río Negro de cambio de luminarias demostrado un avance y una visión muchísimo más lejana y positiva de cómo se desarrolla una ciudad y cómo se transforma pero me sorprendió muchísimo lo del tren ese tren ese metro lo que usted nos contó volvemos a lo que uno vive a día y es la frustración por intereses y por egos personales que no dejan que se desarrolle de una manera positiva la ciudad el departamento el mismo país porque por diferencia de colores de partidos o de intereses no dejan que una buena idea se pueda llegar a materializar entonces ojalá algún día en el país en nuestros municipios empecemos a pensar más en el interés general independiente de quién venga la idea independiente de quién la estructuró independiente de quién va a ser el que diga lo construimos juntos pero que se vea la beneficia realmente de toda la comunidad entonces eso queda como reflexión o me quedo a mí como reflexión de su intervención hay cosas muy positivas pero definitivamente en este mundo en el que estamos metidos a veces pesa más del ego y el interés personal que el mismo interés general de la comunidad agradecerle nuevamente por estar acá por haber sacado su tiempo y por transmitir nuestro conocimiento muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra le damos el uso de la palabra a David Antonio presidenta gracias por el uso de la palabra un saludo muy especial para nuestro invitado el doctor Andrés Julián Redón y las personas que lo acompañan y nos acompañan en las barras para mis colegas concejales y la comunidad vigadeña al doctor Andrés Julián agradecerle por la deferencia de venir a nuestro consejo exponernos todos esos casos de éxito de su gestión como alcalde del municipio de Río Negro también por exponernos esa idea de la descentralización tributaria que es tan importante y tan necesaria una promesa incumplida de la constitución del 91 no porque la constitución no lo haya planteado sino por el centralismo del ejecutivo desde la capital del país apenas con la ley 1962 del 2019 30 años después de la constitución se crean las regiones administrativas de planificación que son como las áreas metropolitanas de los departamentos y es un pequeño avance porque no tienen mucha capacidad financiera entonces estamos en una república totalmente centralista donde no se le hace autonomía de recursos a los departamentos para que puedan desarrollarse de acuerdo a sus potencialidades y a su idiosincrasia entonces ese planteamiento es demasiado importante y se deben luchar los departamentos con mayor digamos fuerza política en el país debemos luchar por una mayor descentralización respecto a su conocimiento como gobernante del municipio vecino de Río Negro yo quiero hacer unas preguntas para nosotros tenerla en cuenta también para nuestro municipio antes de las preguntas contarle que el programa PERS que usted implementó en su municipio he sido un seguidor y admirador de ese proceso porque es un proceso donde el municipio gasta la plata una sola vez y ya es con pensiones y Colombia Mayor quienes asumen la renta vitalicia y el beneficio bimensual que se le da al adulto mayor realmente el doctor Raúl Cartona cuando fue alcalde lo analizó y yo cuando estuve en el periodo de campaña visité Río Negro me atendieron muy bien la Secretaría de Salud y unas personas que me explicaron cómo fue el proceso y traje como esa idea acá nuevamente hay una dificultad en el bigado y es que es muy difícil que concurra Colombia Mayor porque por el puntaje del CISB que maneja los bigadeños supuestamente el puntaje es muy alto no se considera que sean personas según planeación nacional no se considera que sean personas de escasos recursos entonces Colombia Mayor no concurre y ahí es donde se dificulta la triple financiación que necesita el programa que usted muy hábilmente generó el Río Negro para la comunidad entonces sería solo el municipio y no da el cierre financiero que se necesita que una persona reciba bimensualmente entonces ahí estamos en este proceso en bigado ha sido estudioso ese proyecto y hemos intentado traerlo acá también se llegará el momento en que podamos migrar del presupuesto municipal esas personas a Colombia Mayor y a BERS para que se libere y todavía se sigan generando más jugos del adulto mayor cada año bueno y las preguntas es dada la importancia pues de Río Negro como la puerta de entrada al oriente antioqueño y también por contar con el aeropuerto quisiera preguntar el tema de la segunda pista como va yo tengo entendido y he escuchado por algunos medios de comunicación y personas de la política que la segunda pista tiene un instrumento de gestión que tiene congelado los predios podría ser un anuncio del proyecto o alguna afectación a la actividad pública y que eso se va a descongelar se va a perder la oportunidad digamos jurídica y de planeación de hacer la segunda pista y eso va a encarecer dificultar el proyecto quería saber si esto es solo un rumor o como va ese proceso de la segunda pista también el segundo túnel de oriente cuando está proyectado o sea ese túnel que fue una gran obra algunos decían que no era necesario hoy en día está colapsado colapsado totalmente y es demasiado necesario para la comunicación hacia el aeropuerto yo tengo entendido que el segundo túnel está construido pero faltaría el diaducto y cuando entraría eso en funcionamiento como mencionó nuestro colega hasta ahí Río Negro es una ciudad muy especial que está digamos encerrada por unas vías las vías principales del oriente y la movilidad o sea como ha crecido el otro oriente o sea el Peñol Guatapé Marililla todos los otros municipios la gente tiene que bajar por Río Negro prácticamente hacia los municipios del sur del Valle de Aburrá entonces hay un proyecto que le ha dado el Calzado Oriente que es de iniciativa privada quería saber cómo va eso cómo va a ser el uso porque como es privado me imagino que va a tener un pedazo costoso pero realmente cuando uno va a un domingo de Río Negro las vías de Llano Grande y la vía de Las Palmas pues se colapsan entonces sí sería una solución a la movilidad el colega que ahí también mencionó el área metropolitana cómo va a ser el proceso de integración de los municipios del Oriente una pregunta que me preocupa como en Vigaeño y es el modelo de alcantarillado por la ocupación del suelo suburbano que tiene Río Negro es se genera mucha contaminación del agua de la agua subterránea y esa es el agua que consumimos acá en el Valle de Borrán entonces qué avances ha habido en el tema del alcantarillado para darle un efectivo tratamiento a esas acuerres residuales que no permeen el subsuelo la ceniza volcánica del Valle de San Nicolás que no lleguen a las B tan contaminadas y que no lleguen a los usuarios de acá de este valle tan contaminado una pregunta adicional la industria cuál es su pensamiento como gobernante qué prefiere en un municipio que le está pasando ya lo que le pasó a Envigado desde hace 15 o 20 años que se está convirtiendo cada vez más en residencial y de servicio qué prefiere con la industria que se vaya o que se quede y en caso de que se quede cómo cuáles son las estrategias para que la industria se quede ¿por qué? porque nosotros tenemos acá porque la pregunta no es de ninguna manera señalar nada sino aprender porque nosotros tenemos unas pequeñas unas pocas grandes industrias acá en Envigado y estamos en esa dicotomía del modelo de ocupación del suelo que las puede expulsar por la presión inmobiliaria o podemos generar estrategias para retenerlas cómo lo es Sofasa cómo lo es Contegral y cómo lo son todas las empresas que quedan en el corredor industrial de la PEMAS entonces me gustaría saber esa estrategia finalmente no esa era la última pregunta muy agradecido por venir a compartirnos esas experiencias y que va atento muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra le damos el uso de la palabra a Juan Uribe muchas gracias doctora Juliana por el uso de la palabra saludar especialmente al doctor Andrés Julián Rendón a todo su equipo de trabajo presente cada uno de los honorables concejales y ciudadanos que nos acompañan y quienes nos siguen a través de las redes sociales pues primero agradecerle doctor Julián por esta exposición que nos hace toda su gestión sus logros sus buenas acciones en generar calidad de vida para los ciudadanos de Río Negro eso es un ejemplo y y seguramente muchos muchos de los municipios del oriente cercano pues van a tener esas buenas acciones para poder replicarlas dentro de su territorio también agradecerle porque siempre menciono a Envigado como referente como un ejemplo de ciudad una ciudad organizada bien planificada con una dirigencia política que a lo largo de los años le ha entregado lo mejor a este territorio gracias doctora Andrés Juliana yo quería hacerle una pregunta y es en cuanto a la constitución de un área metropolitana en ese oriente cercano como está en este momento la voluntad de los demás municipios cercanos a Río Negro en la administración pasada yo recuerdo muy bien cuando el doctor Eugenio Pietro un hombre muy conocedor de la constitución de estas áreas metropolitanas cuando fue director del área nos hablaba mucho sobre el área metropolitana de ese inicio de ese cercano pienso y con las intervenciones que han dado algunos de los concejales creo que es necesaria que se dé no se dé desde lo económico desde el tema presupuestal de los demás municipios que seguramente son una categoría muy baja si la comparamos con Río Negro Río Negro ya ha obtenido una categoría especial y aprovecho para reconocer esa planificación sostenible yo sí creo que desde su gestión y desde la actual administración Río Negro ha venido dando un paso gigante hacia la planificación organizada la planificación sostenible porque cuando uno va a Río Negro uno ve que en esas zonas no en la centralidad pero ahí en las zonas aledañas al centro de la ciudad uno ve cómo viene creciendo la infraestructura viaria antes de construir proyectos de urbanizaciones proyectos urbanísticos residenciales y uno se queda contento uno se queda feliz porque vienen proyectando la ciudad a 30 40 90 años usted comenzaba su intervención resaltando la labor que hizo un alcalde de Medellín Restre Puribe cuando diseñó todo ese corredor de la regional y mire hoy las bondades que ya ha entregado esta gran vía a la ciudad no podemos desconocer que hoy pues ha venido colapsando la movilidad pero sin embargo le ha servido mucho a esta ciudad esta área metropolitana para poder aportar en temas de movilidad eso lo viene haciendo Río Negro y por eso mi inquietud frente a la articulación con los demás municipios porque si bien Río Negro viene dando el paso agigantado de más municipios del oriente cercano pues uno lo ve más rezagados en ese tema de la estructura vial y pensaría yo que la constitución de una área metropolitana podría ayudarle siendo Río Negro el municipio base la ciudad núcleo para que de la mano pueda ayudar a estos municipios más pequeños y poder crecer juntos articuladamente y sosteniblemente hacia el futuro que hoy muchos inclusive de los medellinenses piensan en ese lugar de terminar su vida productiva de terminar en un lugar tranquilo donde se respire tranquilidad naturaleza y que mejor lugar que el oriente cercano entonces pienso yo que esa es una gran oportunidad un gran reto doctor André y a mí y que dentro de su gestión dentro de su liderazgo dentro de su credibilidad que tiene y como entrega hoy a Río Negro pensaría que usted podría aportarle mucho al desarrollo de ese territorio del oriente cercano gracias por venir gracias por aportar gracias por enseñarnos a seguir creciendo como antioqueños y desde este territorio enviradeño que seguramente también le aporta mucho al departamento antioque gracias a todos o se le usó de la palabra Antonio de Inés gracias por el uso de la palabra un saludo muy especial para la mesa directiva para nuestros compañeros concejales igualmente para el director Andrés Julián Tendón un agradecimiento pues obviamente por sacar tiempo y venir aquí compartiendo nosotros la experiencia de Río Negro que para nosotros también es muy importante como municipio vecino y que ha sido también fundamental en todo el desarrollo de no solo de la área metropolitana sino del valle de San Nicolás generalmente tenemos una cercanía y un manejo muy interesante y agradecerle también que ha copiado muchas cosas de mi lado del doctor Julián porque finalmente yo creo que lo importante en el mundo no es hacer las cosas sino saberlas copiar lo bueno de nosotros y creo que hay un beneficio importante para poder hacer las cosas como se deben y hacer y un beneficio de una comunidad igualmente es algo muy especial para las personas que nos siguen por las redes no, yo tenía algo no sé si ignorancia o qué pero el tema de las zonas francas yo no sé Río Negro tiene una pequeña zona franca al lado del adepuesto pues aprovechando José María Córdoba que lo tenemos ahí en todo Río Negro ese tema aquí tuvimos algún amago de tratar de hacer algo muy parecido valentiales y estando yo en la Cámara de Comercio no se logró concretar eso incluso algunas empresas ya habían hecho parte de una inversión y al final pues esto no no cuajó con toda la tristeza que hay de tener o haber tenido un desarrollo importante en el migado tan cerca incluso al aeropuerto como lo tienen las grandes ciudades en todos los puertos marítimos y aéreos entonces no sé esa pequeña zona franca obviamente tendría que ser una zona franca de servicios y de manufactura limpia obviamente no tendríamos que tener pero obviamente hoy en día se viene desarrollando y hoy nos visita no solo el área metropolitana sino también no mucha gente prestando los servicios de salud incluso si nosotros tuviéramos unas especificaciones y unos temas como de zona franca en esas condiciones creo que sería mucho más atractivo para las personas que de otros países vienen a buscar esa oferta médica que tenemos en nuestro territorio creo que sería de gran importancia que tuviéramos unos beneficios tributarios y que las personas puedan acceder a ese tipo de esas zonas fracas donde pudieran tener esos servicios y obviamente las empresas que podrían maquilar y hacer una cantidad de procesos que en esta zona aprovechando y el otro tema pues ya lo hablamos es la misma movilidad que bueno que Río Negro ya hoy en día las ciudades son buenos maras para nadie es un secreto hasta donde ya lo hablaron mis compañeros también de hacer una área metropolitana no sé hasta donde no tengo el conocimiento y no sé si de pronto me saca de la duda hasta donde podría Río Negro Retiro Isla Sera pertenecer a la área metropolitana de Medellín y no ser 10 municipios sino 13 en un comienzo y luego y creciendo eso para no empezar a ser islas de áreas metropolitanas en una región que está con normada no sé si jurídica o legalmente se podría tener algún proceso o alguna discusión sobre el tema y hasta donde tendríamos porque creo que sería una alcance interesante no solo tener 10 municipios en el área metropolitana pues obviamente es el Valle de la Urra pero siempre el Valle de San Nicolás estamos prácticamente a los pasos del área metropolitana entonces no sé hasta donde podríamos extender esa área metropolitana no sé si por ley se pueda si se puede hacer esa petición o tendría que obviamente pues la comunidad como tal como le hicimos aquí en Envigado votar para poder ser incluidos en esa área pero hasta donde el área metropolitana de los 10 municipios que ya tenemos conformados se pueda extender al oriente y empezar digamos así con un modelo de iniciar esos otros 3 municipios que se podrían integrar porque vuelvo y le repito los beneficios serían muchos porque la misma conectividad que hoy tenemos en días nos genera eso ya todos mis compañeros es para no repetir el tema de los mismos inconvenientes que tenemos en la movilidad hoy en día se colapsan totalmente las vías usted suya al alto de las palmas y ya un domingo usted se va a filar prácticamente desde la transgresal intermedia de nuestro municipio o la transgresal de la montaña a cruzar arriba al alto y pasar ahí al ingreso a Río Negro por el Peare o al retiro igualmente está totalmente colapsado serían esas como mis dos inquietudes doctor Julián Andrés de nuevo felicitamos por esa que es que usted hizo en Río Negro le cuento que el parque de Río Negro quedó muy bonito con ese yo soy uno de los que me gusta aprovechar el subsuelo y ustedes ahí aprovecharon el subsuelo en el parque con esa exposición y ese manejo que ustedes hacen allá me pareció muy interesante porque soy uno de los defensores que el subsuelo se había aprovechado y no perder el subsuelo no solo en este tipo de trabajo que usted hizo ahí en el parque principal de Río Negro sino en parqueos no sé hay una cantidad de cosas que van a facilitar obviamente la movilidad le cuento que la fuente la empresa la restauró porque ustedes tenían una dificultad en la empresa creo que esa fuente era de Francia que la donó en 1800 tenía como 200 años de historia y la tenían por allá abandonada en un parqueadero yo y mi empresa la organizamos y la pusimos a funcionar y creo que queda muy bonita y yo creo que eso es un patrimonio también de Río Negro esa fuente que ustedes tienen en el parque principal sería eso doctor Andrés y de verdad felicitarlo y muchas gracias a la presidenta por el uso de la palabra ahora le damos el uso de la palabra a Paola Rester gracias muchas gracias por el uso de la palabra saludo muy especial a todas las personas que acompañan al doctor Andrés Julián a los compañeros personas que nos vienen en redes sociales y un gran y fuerte y especial abrazo cariño para usted un gran líder visionario del orientatequeño y del departamento antioque que quiere decirlo usted se convirtió ya se volvió líder del departamento que le auguro muchos éxitos en su carrera doctor Andrés Julián y muy pronto lo vamos a ver en grandes proyectos esa es la idea poder participar de ellos de verdad con mucho cariño y quiero en nombre de los emigradinos agradecerle a usted por conocimiento de causa permitir que muchos de los proyectos exitosos que tiene Envigado se hayan replicado en el municipio de Río Negro yo lo hablo especialmente por abrir las puertas a la empresa de Aseo de Envigado Enviaseo para poder operar dentro del municipio de Río Negro donde hicimos una gran labor con la ayuda suya donde logramos recuperar muchos de los espacios de la limpieza y la recolección de su municipio y de verdad que también nos ayudó a crecer como empresa y a que Enviaseo fuera reconocida a nivel departamental ganando el año 2018 el premio Andesco a la sostenibilidad como la mejor empresa de servicios públicos en tamaño mediano del país y Aseo nunca se había ganado hace 30, 20 años y lo ganó en el año 2018 aportando también del municipio de Río Negro agradecerle a usted ese apoyo muy buena la presentación doctor Andrés de verdad que me uno a lo que usted dice lo que pasa es que yo voy a ser más atrevido yo soy un partidario y que actúa que sea actividad federal yo soy más atrevido que bueno que el departamento de Antioquia pudiera tener una descentralización total del gobierno nacional en sus ingresos que nosotros prácticamente estamos subsistiendo una cantidad de departamentos que Bogotá ni siquiera ha sido capaz de invertir bien los recursos desde el gobierno nacional siempre se centraliza y hay una palabra que me parece que hay que desbogotanizar que hay que desbogotanizar el gobierno y llevarlo a las regiones y eso lo evidenciamos con usted en la alcaldía de Río Negro usted no era un alcalde de escritorio usted lo veía uno en todos los territorios siendo Río Negro tres veces más grande territorialmente que en Vigado lo podemos medir desde ese punto de vista si usted fue el territorio en Vigado Río Negro es casi tres veces más grande territorialmente que en Vigado y usted lo veía uno permanentemente en las regiones sumándole también a nuestro alcalde de turno el doctor Raúl Cardona que también era un hombre de barrio a barrio donde ustedes hicieron una gran una gran empatía en los temas de límites donde hubo un tema de una pavimentación de una vía que los dos hicieron conjuntamente y de verdad que tuvimos muy buenas relaciones con la administración de Río Negro agradecerle por estar aquí tomarse la tarea de venir a los consejos allá no viene el consejo de Bello hoy está en Río Negro y es muy bueno conocer esas experiencias exitosas de un buen mandatario donde yo puedo decir con conocimiento de cabeza vuelvo y lo repito buena administración ganándose premios a nivel nacional y hay que también demandarnos a la dica Rodrigo Hernández que se ganó el premio de alta gerencia pero por todo lo que viene de su administración trabajo en equipo no criticando lo que hicieron las administraciones anteriores sino sumándole a los buenos procesos de las administraciones anteriores también doctor Andrés Julián felicitándolo porque es que hoy algunos compañeros hablaron del tema vía del Río Negro yo digo que donde no hubiera llegado usted a hacer lo que hizo yo creo que estuviera cinco veces peor a lo que hoy existe porque usted lo que hizo fue un desarrollo vía para 50 70 años no solo del Río Negro sino ayudándole del oriente pequeño y a la entrada del área metropolitana del Valle de la Burra hoy Río Negro pasó de ser en su administración pasó de ser un pueblo y no me lo tomen a mano a una ciudad competitiva hacia el mundo en cuatro años de su administración se logró en cuatro años que Río Negro pasara de ser un municipio un pueblo que no es malo pero pasó de ser un municipio pequeño a tener ya incidencia a nivel departamental y a nivel nacional ya Río Negro son de todas partes que anteriormente no sonaba el que siempre sonaba era Medellín y en Vigado ya Río Negro también está sonando a nivel nacional su municipio que lo reconoce por una cantidad de programas de su administración y del actual alcalde que se le reconoce entonces agradecerle por parte de los envigadeños esa gran participación de nuestro municipio y esos programas exitosos que tiene Vigado que usted replicó en su administración también doctor André Julián quiero sumarle algo que usted logró que nosotros no hemos podido el tema con los con los concesionarios viales con Devinvin con ejemplo con Devinvin nosotros tuvimos una discusión el año pasado con el tema del peaje y usted sí logró sacarle platica a Devinvin Devinvin no le da plata a nada a las vías de nosotros usted le logró sacar doble calzada en toda la vida de Río Negro hoy en el paro y en Llano Grande hoy en Llano Grande tiene doble calzada gracias a su gestión de haberle sacado al gobierno a través de esas concesiones esa ampliación de la vida nosotros no hemos podido y el peaje en nosotros cada vez más más complicado y los y los y los nativos del sector cada vez más embalados para estar pasando a visitar a la mamá a los hijos a los primos para hacer cualquier vuelta pagando hasta cuatro veces el peaje pero usted logró que Devinvin y el gobierno nacional lo escucharan a través de su gestión y vaya a mire la obra que se inauguró de doble calzada desde desde el sector de de ya mejor desde el tablazo hasta la entrada de Reunegro doble calzada y lo logró con recursos de IMS el sector del gobierno nacional que en ese caso nosotros vamos a tener que seguir trabajando otro tema otro tema que le sumó doctora Reguliar que usted con la venta de la empresa de acueducto cantarillado de Reunegro logró que la cobertura y que los indicadores de servicios públicos del Reunegro aumentaran se puede decir que más del 50% ya mucha gente de Reunegro tiene agua potable tiene el cantarillado tiene recolección de residuos aumentó mucho esas coberturas en mi lado hoy doctora Reguliar está casi el 100% en acueducto cantarillado de aseo muchos años llegó a eso pero usted logró en 4 años aumentar esos indicadores muy positivamente al municipio de Reunegro con toma de decisiones con carácter es que uno vender una empresa muchas veces ese tipo de empresas se vuelven se vuelven el bolsillo de los mandatarios se vuelven el bolsillo de los privados como lo hemos visto en el aseo hoy hoy en el área metropolitana el bañero de la borra tiene 8 municipios que están penando con empresas de papel de aseo porque prácticamente quien opera es una empresa privada y quien se lleva y quien se lleva las grandes utilidades es el privado y al municipio no le toca nada como lo habíamos analizado con la empresa de Reunegro lo mismo le pasa a 8 municipios del área metropolitana los únicos que tuvieron esa visión fue Miga de Medellín gracias a a los dirigentes de la época por eso es importante no criticar lo que viene atrás sino sumar sumar a lo que viene atrás lo vuelvo y seguir construyendo sobre lo que se hizo atrás y de seguir hacia adelante entonces hoy quiero sumar a que usted gracias a esa visión que tuvo con Reunegro muchos Reunegro tienen gran cobertura en los servicios públicos hay un tema de medidas como lo digo yo con el tema de la valorización muchas veces la gente castiga el tema de la valorización pero mire que en el indicador como el ejemplo tuvimos el ejemplo en la administración del doctor Héctor Londoño se hace la valorización y se han ejecutado 11 obras viables del Megaplan Vial hoy se está haciendo el intercambio vial de Desmeraldad ya va muy adelantado pero miren todas las obras hay una obra que yo creo que es la obra más revolucionaria que se ha hecho en el indicador a través de Vial que es la Diagonal 29 era el barrio más pobre de Envigado y esa obra desarrolló todo ese sector Uribe Ángel parte media y parte alta esa obra desarrolló no solo una salida para todo el tema de las lomas de Envigado hacia Medellín sino que también desarrolló la parte social a la gente se le pagó un buen se le pagó sus casas bien pagaditas donde la gente pudo seguir viendo en Envigado o sea a ellos se les hizo un tema social no se les compró el valor de Envigado sino que también se incluyó un valor social para que la propiedad que ellos tenían pudieran comprar en Envigado fue un gran desarrollo esa obra costó 50 mil millones de pesos en la administración anterior y desarrolló todo ese sector lo puso bonito entonces créame que las obras de valorización sirven mucho para desarrollar los territorios a veces los ricos también tienen que aportar tienen que aportar para que el desarrollo de las ciudades también se dé en Río Negro el ejemplo fue que en Río Negro solamente se le se le colocó la valorización de los estratos 4, 5 industrial el estrato 1, 2, 3 no se tocó 4 tampoco entonces fue 5, 6 y industrial donde aportan también para el desarrollo de Río Negro entonces ese tema también me parece doctor que fue un tema visionario un tema de en su momento muy polémico pero se ven las obras y cuando se ven las obras la gente está tranquila que se haga la inversión y hay otro tema doctor que quiero resaltar el tema de los CDIs y usted construyó en Río Negro CDIs que ganaron premio a nivel nacional centros de desarrollo infantil que nadie se imagina que Río Negro iba a tener esos centros de desarrollo tan bonitos tan grandes donde hay una cobertura del 100% de los niños de Río Negro que se atienden no solo en la atención educativa sino también en el tema de alimentación y hay otro tema que me parece que hay que resaltar del tema de la vivienda de interés social se puede decir que en 8 años Río Negro hacer en su vida familiar y en su vida personal tener vivienda entonces eso es muy importante doctora Andrés quería resaltarle eso y como le repito le auguro muchos éxitos en su proyecto hacia futuro gracias por venir al consejo viva a mostrarnos y tomarse la tarea de venir a mostrarnos porque eso no lo hace cualquiera su humildad su trabajo su disciplina hace que usted sea un gran líder a nivel regional y de verdad que estamos muy agradecidos de tenerlo aquí y gracias por todo lo que hizo por sumarle también al minuto presidenta muchas gracias por el uso de la palabra y un feliz día gracias concejal Pablo le damos el uso de la palabra al vicepresidente segundo Juan Pablo Montoro muchas gracias vicepresidente un saludo especial para los honoradores concienales que hoy nos encontramos aquí en esta sesión para los funcionarios del consejo para todas las personas que nos siguen por las redes sociales para el doctor Andrés Julián un placer tenerlo por aquí a las personas que lo acompañan y a las personas que hoy disfrutan pues de este encuentro yo siempre que subo a la gente y subo con mi esposa le digo definitivamente esa gente está saliendo premiada le dieron un pedazo de territorio lo más lindo del mundo ese espacio ese pedazo de Colombia que les llegó a ustedes es maravilloso y ustedes han ido ganando muchas cosas como como Oriente Antioqueño y creo que es de las tierras más prósperas que tiene Antioquia me gustaría hacerle las siguientes preguntas estimado de Julián en cuanto ha beneficiado la zona franca rionel eso de la zona franca cuántos impuestos le genera a su municipio cuántos son los ingresos por la operación del aeropuerto José María Córdoba y qué sería el Oriente Antioqueño sin ese aeropuerto esas vigencias estructuras para la asignación vitalicia de la cual usted habló a mí me gustaría que nos profundizara más sobre ese tema porque en el Vigado también tenemos zonas difíciles en cuanto a pobreza y en cuanto a ingresos de nuestros ciudadanos entonces me gustaría profundizar un poquito más sobre esa asignación vitalicia a través de vigencias estructuras que usted ha logrado probar el río negro no es desconocido que el agua que consumimos en el sur de la Valle de la Álora proviene del Oriente Antioqueño de qué manera se está trabajando maconunadamente para proteger este recurso vital bueno la verdad es el propósito que usted hace para que los departamentos sean los que cobren los impuestos pues a mí me parecería interesante conocer desde qué punto eso la reducción de capacidad de la vía y eso qué consecuencias tendría para el resto del país al Oriente Antioqueño ha llegado llegado muchas empresas que estaban asentadas en el valle de Aburraba hoy cuántas empresas cuenta Río Negro y que otra estrategia además de la zona franca se han generado para que estos empresarios se quitan al Oriente Antioqueño esas eran mis preguntas muchas gracias señora vicepresidenta por permitirme el uso de la palabra gracias a usted vicepresidente le solicito el uso de la palabra ya que la vicepresidenta tuvo que retirarse claro sí señora tiene usted el uso de la palabra bueno muchas gracias señor vicepresidente me abono entonces a los saludos protocolarios que ya los concejales han hecho con anterioridad no sin antes también felicitar a nuestro concejal compañero Carlos Sosa feliz cumpleaños que sean muchísimos más saludos muy especial a todo el equipo de trabajo del doctor Andrés Julián pero muy especialmente a usted doctor que hoy nos ha traído un gran ejemplo de lo que es hacer buena gestión y ser un servidor público que trabaja por la gente que ama lo que hace que ama servir yo creo que así mismo como Río Negro ha tomado de referencia en Vigado en Vigado ha tomado de referencia a Río Negro porque cuando vamos vemos una ciudad organizada vemos una ciudad que ha crecido con visión que se ha arriesgado a tomar decisiones difíciles que quizás en su momento la ciudadanía no estuvo de acuerdo con los dirigentes políticos pero que hoy ven los frutos de esos de esas grandes proyectos de esa gran visión que tuviera pues usted como alcalde y de pronto otros alcaldes que también iban visionando una ciudad que hoy se posiciona como una de las ciudades intermedias más importantes creo que del país un gran referente a nivel de gestión y que para Vigado como una ciudad limítrofe entre otros seis o siete municipios es muy importante revisar esos modelos de gestión que han sido exitosos porque lo decía el concejal Johnny lo ha repetido en varias oportunidades en unas ciudades colombadas entonces hoy lo que sucede en Río Negro nos toca directamente hay uno de Sabanete también entonces como dirigentes políticos tenemos que empezar a pensar la ciudad no solamente con los egos que caracteriza que es lo más difícil yo creo que de manejar con las personas sino también que por un bien común y un bien mucho más grande para la ciudadanía que queremos dejar a toda esta población que nos necesita es triste ver como más de dos millones de personas en Antioquia viven con once mil pesos diarios y más de quinientos mil con cinco mil esto hace que la calidad de vida y las oportunidades se limita para todas estas personas que muchas veces no tienen recursos y no tienen realmente un apalancamiento o un respaldo de sus gobiernos para cuidar yo sí estoy de acuerdo que los departamentos deben tener una autonomía económica porque pues si bien vemos el modelo de corrupción no lo vemos solamente en el departamento lo vemos en la región lo vemos a nivel país lo vemos desde Bogotá desde la misma centralización del gobierno entonces pues también porque no aplaudir a sus departamentos que lo hacen bien y como lo decía el concejal Ebrahim más bien ser más duros con los corruptos y garantizar que los dineros no se roben y que la persona que tenga las intenciones pague con toda la ley que corresponde porque no podemos dejar que los recursos de un departamento como Antioquia que ha sido bien manejado que trabaja en prueba de la comunidad que le interesan sus ciudadanos entonces veamos financiando departamentos que tienen mucha más corrupción un gobierno nacional que puede mostrar mucha más corrupción sabiendo que algunos lo hacen yo sí estoy de acuerdo en que los departamentos deben tener mucho la autonomía y es por eso que invité a la doctora que resuelvan a esta sesión porque él él estará acá y que nosotros cada uno que representa una comunidad y que tiene unos equipos políticos empezamos a ser una fuerza común entre todos y empezar a pensar en un departamento y en una Colombia que puede crecer que podemos garantizar la seguridad alimentaria la calidad de vida y las oportunidades de muchos de los ciudadanos de Colombia si nos unimos con un bien común yo creo que podemos lograrlo entonces es gracias a este ejemplo doctor muchas gracias porque cuando venimos con cifras los concejales nos volvemos muy inquietos y cuando vemos modelos de éxito como Río Negro realmente se vuelve enriquecedor empezar a pensar una ciudad de migado ejemplo que dio usted el PAE qué éxito sería que pudiéramos implementar el PAE con unos paquetes alimentarios para los jóvenes y las niñas y niños en los momentos en los que están de vacaciones en los momentos de primaria porque sabemos que si bien en migado no tiene un índice de pobreza multidimensional muy alta porque nos hemos caracterizado por él cada uno de nosotros creo que sí conoce familias que hoy dependen de esa alimentación que incluso en pandemia familias enteras compartían los paquetes alimentarios para poder conseguir el sustento y si bien no sufrimos de desnutrición infantil sino más bien de obesidad también eso se debe a la calidad de alimentación que muchas veces los niños reciben entonces qué bueno que empezáramos a analizar este modelo de PAE tan importante y tan interesante que usted ha implementado también si bien lo decía el concejal David el BEPS no hemos podido articular ese triángulo importante y es una queja muy grande que nos tiene ante el gobierno nacional porque entonces cuando llega un formulario del sistema y dice en migado inmediatamente el portaje sube el C-17 y eso hace que para nosotros sea muy difícil vincular a los ciudadanos en migadenos a diferentes procesos que tiene el gobierno nacional porque simplemente alguien en migado se analiza las condiciones y se pone el portaje muy alto yo creo que es una queja generalizada que nos ha tocado los concejales las personas en el desconocimiento piensan que es el departamento administrativo de organización el que les pone el portaje y realmente es Bogotá quien lo asigna con las encuestas entonces qué bueno es que logremos articularnos para que se analice caso a caso cada persona y las condiciones que tiene porque muchas veces nos cuesta articular y vemos adultos mayores que abandran hambre incluso tenemos un programa de comedor comunitario para que ellos puedan por lo menos recibir una comida al día vemos también adultos mayores que viven de la calidad de muchas personas que los dejan estar en una habitación entonces qué triste es que nosotros digamos no encontremos el apoyo central de Bogotá para poder apalancar esos procesos tan importantes y que de verdad lo necesitan solamente porque Envigado es una buena gestión porque tenemos acueducto alcantarillado bien entonces es también castigar a nuestros ciudadanos por haberlo hecho bien entonces simplemente por eso yo pienso que la autonomía tributaria que nos daría este modelo sería muy interesante también decirle que esa visión es algo que también ha caracterizado a los gobernantes de Envigado pero hoy al ser un atractivo urbanístico también nos hemos quedado pequeños en el tema del biote como lo han mencionado varios porque nos hemos vuelto una ciudad dormitorio en la que solamente tenemos una fusión de servicios un poco de comercio que realmente no es un comercio especializado no es como cuando uno dice voy al Carmen a comprar cerámica voy a esa rostra río negro tiene una cultura agrícola sobre todo en las flores de exportación muy importante Envigado no tiene una economía vocacional que lo caracterice antes eran las lámparas pero realmente hoy lo que se está viendo es una ciudad que es un atractivo para vivir por toda la calidad de vida y las oportunidades que damos a la sentida de ellos pero entonces que bueno saber ese modelo lo que ya le han preguntado como han logrado ustedes tener un equilibrio entre el industrial las zonas francas del comercio de todo el territorio del río negro para que el modelo próximo que se planteará en el nuevo POT que deberá formularse para el siguiente periodo muy interesante es ver como nosotros también nos ponemos un modelo un modelo económico autosostenible pero no solamente el predial porque acá la gente tiene cultura de agua la entidad y no le gusta pero a algunos también les cuesta porque la propiedad es costosa entonces que bueno analizar estos modelos y que nosotros podamos articularnos como consejo como junta administrativa del alcalde y de las futuras administraciones para generar arrastros de migadenos mucha más calidad de vida de la que ya tiene agradecerle que atiende a nuestra invitación que esté acá que nos dé estas cifras y esta referente de río negro de lo que ha crecido de lo que se ha vuelto de verdad que a mí me enorgullece tener personas personas como usted que me considere parte de su equipo para mí es muy importante tener buenos referentes que nos guíen porque pues aquí veo un consejo muy dinámico muy joven hemos renovado mucho y somos bastante inquietos entonces sé que muchos de nosotros estaremos en grandes escenarios políticos y sociales y estos grandes ejemplos lo que hacen es darnos un referente para crecer y para llegar mucho más lejos a veces la visión da miedo pero cuando ya vemos que se materializa y que la ciudad crece y pueden ser grandes referentes eso nos llena de mucho orgullo muchas gracias doctor Andrés Julián y señora presidenta bueno ya todos los concejales intervinieron bueno ahora le damos el uso de la palabra a usted doctor para que le responda a los concejales muchas gracias presidente muchas gracias a todos los concejales por la oportunidad de interactuar con estas preguntas a comentarios todos interesantes voy a a tratar en orden de responder en orden ahí en los asuntos digamos que mientras la pared fueron preguntas o temas que varios tocaron entonces voy a a tratar de responder los pues detalladamente el concejal Leo Leo Alzate nos nos arrancaba sus inquietudes con digamos preocupación por el tema de la movilidad de Río Negro y yo yo quería muy rápidamente mostrarles aquí el tema de las obras de valorización porque nosotros diseñamos un plan vial que habrá de sentir la ciudad para los próximos 100 años con 90 kilómetros de vías 90 kilómetros de ruta de ciclo 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 como el anuncio del proyecto que ahorita lo mencionaban aquí en un momento como uno de los proyectos instrumentos de ordenamiento de ciclo que se quieran y nos dejamos esos 90 kilómetros que están diseñados a detalle entonces aquí hay tramos tan importantes como esta vía esta vía esta vía que no está subrayada pero que estoy señalando acá es la esta es la glorieta del tablazo esta es la de Puerto José María de Puerto esta es la glorieta del tablazo por aquí viene lo que ustedes conocen como la doble calzada oriente aquí y va y va a juntarse a esta junta y esta vía que arranca en lluvia creo que todos aquí van más o menos ubican donde queda el lujo sale al frente el comando de policía de de Llano Grande que es donde vive el el presidente Uribe pues ahí al frente vive el presidente Uribe es un sector que todos conocemos yo los quería mostrar acá porque es muy importante esta vía va a descondicionar mucho es una vía de valorización la obra va a ir aquí hasta aquí ya está terminada falta de que estén 5.7 kilómetros ahora ese tema con Devin no es fácil Pablo decía que nosotros le hagamos una doble cansada a Devin realmente nos ayudó mucho el presidente Uribe como expresista mismo Esteban también como representante Esteban Quintero porque solo se logró concretar eso cuando Duque se hizo presidente eso realmente fue lo único la única inversión que hizo Duque directamente no obligara al profesionario que hiciera la obra cansada yo firmé conjuntamente con el gobierno de portavental de Quilagani el convenio para hacer la doble calzada más de 13 kilómetros desde Chumbo es decir desde acá por esta vía de Quilagra hasta el aeropuerto José María de Córdoba pero que pasó que como los de Dime son tan jodidos dijeron hombre nosotros somos los originadores también de la doble calzada abierta de la BCO entonces no vamos a llegar sino a una doble calzada no vamos a llegar aquí sino hasta el cruce del Tablazo hasta el cruce del Tablazo que queda acá y de ahí para arriba que lo haga el departamento de Antioquia es parte del embutillamiento que se tiene aun cuando la obligación debe haber en el convenio quedó para ir hasta el aeropuerto ustedes ven que parte del mudo grande que se hace no solo es por que al turno el ambiente le hace falta ya la otra boca que entiende hasta el deseo de ser refinanciero para eso sino porque le hace falta el tramo doble calzada desde la guioneta del aeropuerto hasta la guioneta del Tablazo pero los francones también que se dan es por no solamente por cuenta de esa dificultad que les acabo de anunciar sino porque el perro negro es tan noble o sea realmente el perro negro es tan ennobratoria es tan plena ejecución aún con los avances importantes superiores al 80% de su plan vial de su programa de valorización cuando se termine que creo yo que hacemos a final de este año esa situación de movilidad deberá cambiar muchísimo también hablaba el concejal del tema del área metropolitana ustedes aquí también han sido programistas en el tema del área porque inicialmente decidieron resumarse después de su mano con el alcalde Raúl y con un esfuerzo de todos ustedes en la ciudadanía yo le preguntaba a Raúl y le dije ¿usted por qué sabe el tema en eso? y me dijo no porque es que ha sido muy costoso para el municipio que no estaba yo le contaba yo no sé si estoy diciendo una cifra errada pero me dijo que el primer año que ingresaron al área tal vez ese año no sé si en el periodo del área es como con 30 mil millones de pesos yo cada hora todo en las noticias al alcalde Raúl y a ustedes sacando pecho porque les combinan muchos proyectos importantes y eso es una cosa que no lograron entender algunos paisanos míos en el oriente antioqueño es que el área metropolitana es muy importante primero porque se convierte en un instrumento para ordenar un territorio esa es la única sería la autoridad de aclaración miren ustedes ¿me conocen bien esta zona? miren ustedes el corredor de la autopista Medellín-Bogotá todos los libros que concurrimos sobre el corredor de la autopista Medellín-Bogotá tenemos uso del suelo diferente el negro lo tiene para industria el acuario tiene equipamiento la provincia tiene murienda el santuario tiene agricultura en un mismo corredor todos con uso del suelo diferente le gusta mucho conocer el tema de planeación eso es una paridad usted llega al otro punto que ordene el área es la autoridad de transporte en el ambiente ya ha habido casos que si no fueran por la gravedad una señora en embarazo en Marililla coge un taxi en Marililla de urgencia para ir a la clínica sobre el San Vicente y llega un cuarto de tránsito de esos que con los que uno no puede pelear y llega el cuarto el taxista de Marililla que porque estaba en la jurisdicción que no era nadie le abandonó la ruta con una señora en embarazo a punta de la luz esas son cosas que no tienen por qué pasar y bueno cuando el área de la clínica no alcanza el conglomerado humano podría ser la autoridad ambiental pero saben para mí que es lo más importante la construcción de equidad yo tuve el privilegio de conocer muy bien Antioquia en la Secretaría de Gobierno con el doctor Luis Alfredo es un municipio del oriente y la gran mayoría de Antioquia son muy pobres en Argenia no pasa nada que no haga la gobernación en Marilio en San Francisco un área metropolitana se convierte en un constructor de equidad porque los demás municipios son beneficiarios de un metro de recursos Pio Negro sería la parte de un metro de recursos Pio Negro sería el Medellín incluso en Vigado que es un municipio pudiente fiscalmente es un receptor de un metro de recursos no Vigado recibe más del área lo que le aporta como contribución del impuesto previano ¿cuánto le están apuntando al año a ustedes? 18 mil al año ¿y cuánto están recibiendo inversiones? solo con el Palacio Municipal o yo solo con el Palacio Municipal no tú 70 mil pero por año 17 horas 450 mil imagínense o sea eso es una cosa entonces comenzando en el 2016 nos reunimos todos los 23 alcalde con el doctor Luis Pérez todos estuvimos de acuerdo menos un paisano hasta compartidario alcalde Marivilla y el gobernador dijo si Marivilla no está de acuerdo lo hacíamos el área lo hicimos el área los marivillos que yo los quiero mucho pero ellos tienen unos senos históricos ellos todavía ellos todavía sacan pecho porque mataron a Juan del Corral que era el más bravo que había en lo negro en lo que se conoció como la batalla del cascavo y desde eso no han podido muchos tienen como ese dejo y es el problema histórico que son unos senos pendejos con río negro porque además el municipio más colgurado con río negro es Marivilla incluso Marivilla queda más cerca del casco y el barrio negro que muchas de sus veledas ¿cierto? ¿y qué decir? ni qué decir que los demás municipios entonces realmente no pudimos sacar el aeroporto de la aeroporto que podría haber sido muy útil para ordenar el territorio para construir la equidad para fungir como una autoridad de transporte nosotros nos abocamos a reestructurar el transporte público porque en realidad en el mundo existen dos tipos de ciudades las que tienen transporte integrado y las que no con unos ahorros para la población inmensos en temas de pasaje la gente pasaría básicamente de gastarse la mitad de lo que se gastaba con solo integrar el transporte vaya problema integrar el transporte con los demás municipios del oriente el problema ni que era era totalmente con los demás municipios del oriente era un problema como yo era rápido y yo les decía hombre es que realmente es el único municipio del oriente que no necesita una aeroportura en el río negro a los demás no le pasa nada sino que tiene el área pero a los demás municipios les puede pasar cosas muy bonitas muy positivas si tienen un área metropolitana el tema que nos mencionaba el concejal Efraín que también lo mencionaba el concejal Leo de la corrupción que dice la teoría del federalismo fiscal que es decir digamos los que se han dedicado a estudiar porque los exímenes de los países deberían abocarse a tener más autonomía o a ser federales lo que yo les contaba en la presentación que cuando la gente siente que con sus tributos ese nivel de gobierno que va a elegir financia el desarrollo de bienes y servicios públicos que se proveen son muy cuidadosos de elegir son muy cuidadosos de elegir ustedes por qué creen o pregúntense el oyente ustedes por qué creen que en las ciudades grandes de Colombia o municipios como este los casos de corrupción son una excepción ustedes por qué creen que es eso los politólogos llaman eso el eslabonamiento político es decir como esa relación estresa que hay entre los ciudadanos y los gobernantes y esa vigilancia estricta y permanente que él ejerce si aquí o en cualquier ciudad grande de Colombia hay un escándalo de corrupción ¿qué pasa? pierde la ilusión ¿por qué? porque la gente dice no me sabe se están robando la plata que yo pago con mis impuestos castiguemos a ese tipo político ¿qué pasa? de hecho ¿cómo es la cuajera? como todo viene en la nación a los ciudadanos que en ese mundo no le importara ¿qué pasa con la plata? entonces ¿por qué votamos? porque por el que les muestra el billete el día de la elección es lamentablemente es como como se vota en muchas regiones de Colombia entonces José Aldeo José Alfredo el tema de la corrupción se puede resolver precisamente por esa vigilancia estricta que habría de los ciudadanos donde existe más autonomía donde existe más autonomía cada vez que centralizan los recursos es más difícil hacer seguimiento a la plata ese problema que hay ahorita con las regalías es porque el señor que había ya José Alberto Rodríguez le dio por concentrar todas las regalías en el DNP ¿cómo no va a haber más corrupción en eso? donde solamente es uno el que interviene a cuando son 22 departamentos y no sé cuántos cientos de municipios la concentración de poder siempre tiende a la corrupción y nosotros tenemos un centralismo asfixiante que nos dejó el último presidente caribeño que tuvo Colombia antes de Petro Rafael de Muñiz porque era como de Marilillo no quería los regrebros de la constitución que se hizo en el 63 en 1833 en Pionec y por eso nos dejaron ese centroismo adquisiente que todavía persiste en muchas cosas yo estoy de acuerdo con usted concejal yo creo que la sostenibilidad no puede seguir siendo un cliché tiene que seguir siendo tiene que ser una impronta una agenda tiene que articular toda una agenda de gobierno pero como Reyes han dicho primero lo primero nosotros teníamos que hacer la mayor obra de sostenibilidad de preocupación por el medio ambiente en el negro que era construir alcantarillado el río negro nuestro era uno que se estaba recibiendo todas las aguas residuales sin ser tratadas porque la planta de tratamiento que teníamos no servía por eso al enajenar la empresa local de servicios públicos con EPM que ya están invirtiendo más de ya han invertido más de 400 mil de pesos una de las obras más importantes es la constitución que ya está en ejecución de lo que creo yo será la planta de tratamiento más importante que tiene empresas con servicios públicos en el país y eso es muy importante porque limpia todos los afluentes del oriente del oriente que llegan al río negro y por supuesto el río negro y en el documento que nos regaló Finleter de Planación Estratégica quedaron una serie de acciones muy importantes de digamos incluso parte de los estudios que ellos hacen es un tema ambiental no recuerdo técnicamente el nombre que eso tiene que es bastante elaborado el nombre pero lo que hacen es un levantamiento digamos muy riguroso desde el punto de vista ambiental y como eso se puede mitigar con acciones de no solamente ordenamiento del territorio sino por supuesto con armonización y con conductas que favorezcan la mitigación del cambio del cambio climático ahora en el negro no hay una vía nueva que se haga que no tenga andenes y sitios rutes hay una persona a la que el país todavía no le pone mucha atención pero aquí me parece muy bueno se llama Mauricio Villegas él dice que usted sabe que tan democrática es una sociedad que los andenes se tienen a mí me gusta muchas cosas que no me gustan son los andenes que se tienen creo que es una cosa en la que tenemos mucho importancia por avanzar un ejemplo negro pero claro las ciudades tienen que ser ciudades que inviertan esa pirámide de movilidad en vez de peatón luego el ciclista ¿cierto? yo hace mucho tiempo no iba a Cartagena a Boca Grande y como a mí me gusta correr salía a correr hace un par de años con un niño que ya no es un bebecito pero que en ese entonces era un bebecito y me tuvo que devolver ¿por qué? porque por Boca Grande no hay andenes por donde correr y mucho menos con un niño en un coche las ciudades no pueden las ciudades de Colombia no pueden ser así entonces usted tiene mucha razón en eso concejal el tema de la socialidad tiene que ser una cosa muy importante concejal Efraín una de las zonas de valorización es el tema de la variante San Antonio es decir una vía que yo creo que no sé cuándo la van a entregar a la María también San Miguel de este año que está hecha en doble calzada para que el tráfico pesado y aún los vehículos que no van a hacer turismo a San Antonio o que van a hacer turismo pues puedan paquear en un sitio aledario pero puedan ir hacia la ciega sin pasar por el parque principal y el sistema de transporte masivo pues nosotros ya lo dejamos diseñado a fase 2 lo alcanzamos a visitar por la circunstancia que comentaba el concejal Lucas infortunadamente no se pudo adjudicar pero ahí está para que lo saque este alcalde o el que llegue y esa sea una obra que aún como dice el presidente Uribe aún así luzca innecesaria a los ojos de muchos hay que hacer cuando el me olvida cuando yo le conteste el presidente Uribe y lo saque eso adelante le contó una historia cuando él fue presidente del área civil o director del área civil que se fue a mirar a una ciudad de Canadá que se llamaba Calgary un aeropuerto que estaban construyendo entonces le mostraron por una ventana la construcción que estaba en proceso y le dijeron y ve ve esa explanación que estamos haciendo al fondo y yo sí sí la veo que es eso el otro aeropuerto que va a estar en 100 años entonces le decían a él él me decía que en las horas hay que hacerlas aun cuando a los ojos de muchos parecen necesarias porque cuando usted ya las necesita ya no tiene como hacerlas ver mi gracia el metro de Bogotá yo leí por ahí una vez que en un reporte de prensa el metro de Bogotá valía como 25 o 30 años bueno creo que la primera adjudicación de la primera línea que no tiene ni 20 kilómetros le hicieron de 15 de 15 millones de pesos las obras cuando uno deja pasar el tiempo ya se vuelve prohibitivamente costosa consegado Lucas hay una cosa muy importante para todos ustedes a muchos que yo sé que tienen la aspiración de de llegar a la posición de servicio más bonita que existe en la estructura del Estado ¿ustedes saben cuál es? la de ser alcalde no hay otra ni ser gobernador ni ser presidente ni ser congresista eso es muy importante pero la más útil la más bonita en donde usted le puede cambiar la vida de las personas ayudar a cambiar puede transformar el territorio y le hago todos los días desde ser alcalde entonces uno obviamente tiene que prepararse muy bien para eso no sé qué es la política pero ser alcalde es un hombre muy grande y yo sé que aquí hay varios que lo quisieran hacer y qué bueno que lo puedan intentar y no se desalibir porque eso no es fácil pero si fuera fácil de pronto no estarían ustedes en eso las cosas chéveres que en la vida no necesitarían que son fáciles o los altos eh Gonzalo David tenemos un centro de un asfixiante usted lo decía yo voy a referirme al tema de él si con eso le respondo al Gonzalo Juan Pablo Gonzalo David y es que el Gonzalo David respondía muy bien nosotros asignamos como Leonegro tiene unas condiciones socioeconómicas inferiores a las de brigado entonces podríamos sumar también a la población que está en Colombia Mayor pero qué recomendación les hago a ustedes no se detengan para inventar un programa tan bonito como eso por el tema de Colombia Mayor creen ustedes su propia red de protección social ustedes tienen con qué hacerlo y den subsidios a las personas que en brigado son vulnerables si usted compara esa persona en brigado con una de peque que no pareciera como si no las estuvieran en el cielo y no las en la tierra ¿cierto? obviamente hace de mucho más cliente una persona vulnerable en brigado que no califica para los recursos de la nación para los subsidios de la nación pero si ustedes saben que es vulnerable aquí saquen recursos propios y suben aquí existe la estampilla del adulto mayor o no eso es una plata grande a mi me tocó explicar a los adultos mayores en los negros son como 100 mil millones de pesos entonces yo la primera el primer tanganazo que yo le metí a eso fue con recursos de la estampilla del adulto mayor los mayores se pusieron bravos conmigo pero yo les expliqué muy bien porque ellos me hacían como ellos tienen un cabino ellos no se tienen el cabino también son muy juiciosos y eso le hace seguimiento a todos los recursos y todo eso después terminamos haciendo una muy bonita labor ampliando la cobertura con fuente en esos recursos con financiación en esos recursos y yo creo que es un club un club que tienen ellos allá pues todo el tiempo dentro negro con recursos de la estampilla conclusión utilizando recursos de la estampilla y pongan la plata que no ponen a nacer con colombia mayor para que puedan tener la red de protección social peps porque si se quedan esperando que lo de colombia mayor cambie eso no va a pasar muchas restricciones hay al red de colombia con el presupuesto de la estampilla porque ya tienen destinaciones especiales bueno pero ustedes pueden negociar con el alcalde con los mismos digamos representantes de los mayores del carrito mayor que puedan tener esas destinaciones es una sola o pueden constituir unas vigencias futuras entonces de 100 millones le van a quitar mil millones de post por año mil quinientos por año y los van a aportar a comprar las situaciones vitalicias en peps pero esa es una idea que se me ocurre pues aquí muy emborrador la segunda pista del túnel perdón del aeropuerto para decir es una cosa que si yo era suerte de ustedes 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 todos saben que van a decir que eso no se puede hacer nosotros los que estamos en el día a día con las comunidades sabemos que cuando uno va a comprar un previo primero va a un asunto público primero lo tiene que declarar de utilidad pública va a ser un renuncio proyecto pero lo tiene que declarar de utilidad pública queda afectado entonces pero después de que usted lo afecta a través de una de esas figuras tiene un plazo perenturio para comprarlo y tiene que hacer una valoración comercial para pagarle un crédito a la persona al menos de que era cualquier gasto es comercial y la nación ha violado todo eso con cerca de 400 propietarios de más o menos 400 hectáreas para construir la segunda fiesta los afectuos del 2014 les prorroga la afectación cada tiempo cada que le dan la gana y no les compran los predios los predios hay que comprarlos los tienen que pagar a valor comercial y pues porque la gente con esa afectación no puede ni construir no puede nadie le compra porque están a están bloqueados por todo los sacaron del comercio eso es la nación ha sido muy responsable con eso y yo creo que lo tiene que resolver ¿por qué? yo hablaba con la gerente de la concesión y me decía don Pedro es que más que la segunda fiesta necesita una ayuda terminal y yo sí doctora pero es que usted me dice que necesita la ayuda terminal porque la habían planteado por allá para el 2028 y ya hoy tienen el volumen de pasajeros desde el 2028 pero no va a pasar con la pista si me empiezan a trabajar la pista ya en 10 años en 2036 que la necesiten cuando tienen ustedes el primer maestro ya no van a tener cómo hacerlo no van a o ya no van a tener que un pedazo de tierra sino edificios enteros mucho más costoso pero es un problema que tiene que resolver la nación el tema de si tener una industria yo ayer le regalé al alcalde leer un librito de Peñalosa ¿qué es lo que Peñalosa? para mí pues para mí puede estar en desacuerdo es tal vez el mejor alcalde que ha tenido Colombia en toda su historia republicana entonces me preguntaba en el barrio de un buen amigo que yo mismo le puedo aprender a Peñalosa yo decía como alcalde y como político usted le da clases pero Peñalosa es un gran alcalde y habla mucho de las ciudades compactas es decir que en un determinado espacio de un territorio la gente pueda tener todos los elementos y se puedan tener todos los usos entonces cuando se me pregunta industria sí pero sostenible lo que pasa es que a nosotros nosotros nos quedamos con el con digamos el viejo esquema de ordenamiento territorial donde decimos que las industrias como son contaminantes tienen que estar muy alejadas no hay industrias y hay empresas muy útiles a la generación de riqueza que pueden estar contiguos a un colegio que pueden estar contiguos a un centro de comercio o incluso a una vivienda es decir yo creo que los usos pueden ser de carácter más mixtos y no necesariamente renunciar a la riqueza y a la potencia que traen distintas industrias Juan hablaba del tema del área metropolitana ya lo comentamos un poco del tema de la equidad mi amigo el examen de maripiña se dio con el tema de la provincia pero las provincias como lo decía también Juan y creo que Pablo no sé quién o David también lo me denunciaba como para los departamentos son usados de la bandera ¿por qué? porque no son autoridades no tienen recursos que a voluntad de los gobiernos de turno le quieran disponer la única figura política establecida en el modelamiento colombiano legal colombiano para funguir como autoridades por la municipal sobre el tema de planeación de transporte y de equidad como él son las áreas metropolitanas la zona franca conocida de Johnny bueno lo negro digamos que entre industria y comercio y y y predial recoge fácilmente 180 mil millones de pesos la zona franca con eso de los puertos de la ciudad de Juan Pablo le reporta en impuestos de construcción de industria y comercio y de predial más o menos 8 mil millones de pesos o sea que es un monto importante y ha ayudado a construir un tejido empresarial con vocación exportadora fundamental entre un eco entre un un tejido empresarial de cerca de 300 mil unidades que es una muy buena cosa y todos los días puede ir afianzando su crecimiento y eso ha sido gracias a un diferencial muy importante digo que yo negro después de la gente lo más importante que nos dieron los gobiernos fue el aeropuerto José María Córdoba el aeropuerto José María Córdoba que tiene a mi negro de lo que hoy está si no me negro yo no quiero tanto y que tiene una gente adorada sería un municipio más digamos de los muchos fríos que tienen ya la vida entre eugenia pero el verdadero diferencial de que negro por supuesto más de su mente está en el aeropuerto José María Córdoba ni siquiera está en la autopista Medellín Bogotá que tiene muy poca autopista por barros de que pasa la autopista por Santuario por Marguería es muy distinto San Río Negro es el aeropuerto José María Córdoba lo que yo digo es diferencial y dentro del aeropuerto que vino Juan la zona franca el asentamiento de nuevas industrias zonas francas como las que dio el presidente Uribe uniempresarial San Vicente de Pobre es una zona franca uniempresarial Sancel Manuel o lo que viene siendo o familia no sé cómo lo llaman ahora también es una zona franca uniempresarial ¿Cómo? Baxtera es la que va a producir vacunas es una zona franca uniempresarial yo no sé qué irá a ser el presidente Petro Leo con las zonas franquas porque las zonas franquas hacen parte de las exenciones que se van a acabar ojalá no las sacaran en todo caso porque representan muy poquito representan apenas seiscientos mil millones de pesos bueno apenas es mucha plata pero dentro de todo lo que quiere recaudar Petro es menos es el uno por ciento más o menos y solamente es el uno por ciento por ejemplo de todas las exenciones que existen en IVA entonces ojalá no las sacaran pero las zonas franquas son muy importantes pues son muy importantes y muchas gracias por la fuente quedó muy linda yo yo peleaba mucho eh para que siempre la aprendiera lo primero que yo llegaba cuando decía la alcaldía van a tomarme un tinto era que ya la vez la fuente estaba funcionando yo sé que no yo sé que no y luchamos mucho con ella pero yo creo que ya le pudieron mentir ¿cierto? sí ya le pusieron una placa ya una placa en todo este tipo de cienes sí 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 bueno nos regalamos para Leonel hombre Pablo usted usted tiene razón el tema de los servicios públicos las ciudades se transforman y se ordenan alrededor de la familia los servicios públicos y yo creo que los servicios públicos siguiendo el ejemplo de Beijing y Bigado tienen que ser o agendados por empresas públicas o mixtas que obviamente permiten la llegada al capital privado pero no pueden ser los privados mayoritarios porque ese se convierte en el negocio de un señor que tiene arriba a cebo que me va a mucho pensar que tenga ese nombre porque la gente cree que es municipal es un señor que vive en Bogotá yo creo que que perdó la cuenta que hace cuantos años no había un negro y entonces eso le convierte en un negocio muy importante para él pero los camiones se elevaron recogen las basuras yo tuve que llamar a Pablo a que me ayudara con eso porque como yo soy corrente yo era el mayor interventor de las obras del negro mis compañeros sufrían mucho cuando yo hacía carrera larga en los domingos porque llegaba los lunes con una lista de mercados de tamaño de donde están las basuras las cuales no están funcionando y yo creo que ese es el papel de un alcalde yo les decía es que un alcalde es como una mamá es como una ama de casa que tiene que tener la sala brillante todo enorme y eso sería un alcalde Bloomberg el exalcalde de Nueva York decía exactamente a eso ¿qué quiere el presidente de Estados Unidos? ¿por qué no quiere ser presidente? Bloomberg un recuñón riquísimo ¿por qué no quiere ser presidente de Estados Unidos? porque es que a mí me gusta recorrer las basuras me gusta pavimentar las calles hacer un parquecito allí a mí no me gustan los otros problemas y a otra persona para que ustedes se quieren ser alcalde lo revisen muy bien yo le conté mucho esta historia a Esteban Quintero para que fuera alcalde de Nueva York de Nueva York de Nueva York hay un señor que se llama Ismael Raham oí que se le dice que fue fue representante a la cámara fue representante a la cámara con con Bill Clinton fue varios periodos creo que llegó a ser el jefe del partido demócrata no llegó a ser el presidente de la cámara pero lo que le llaman el eso ya tiene un nombre distinto Manuel ¿cómo es que se llama? pero bueno no llegó a ser presidente esta es la cámara porque allá había un presidente republicano que era el que tenía las mayorías pero Israel Ismael Raham fue representante de la cámara ya lo dije cada dos años por varios muchos años en representación del distrito electoral de la ciudad de Chicago y díganse bien no es como aquí que se inventaron el cargo de jefe de gabinete para crear una democracia en la casa de la ciudad ya el jefe de gabinete es el cargo más poderoso después del presidente el jefe de gabinete de verdad es el jefe de gabinete Ismael Raham fue el jefe de gabinete de Obama durante los tres primeros años de su primer mandato y una vez me renunció Obama y me dijo ¿por qué se va a ir? porque ya hicimos lo que teníamos que hacer acá y aquí ya nos queda mucho más para hacer yo no voy a ser alcalde de Chicago y fue alcalde de Chicago se cansó de ser alcalde de Chicago entre el periodo recientemente y escribió un libro muy bonito y yo lo recuerdo que lo lea que se llama La ciudad nación y es como realmente el poder de transformación de la vida de las personas está en las ciudades yo porque estaba hablando desde el olvido ya pero bueno les estaba diciendo de lo bonito que es el alcalde tratando de responder a Pablo a Juan Pablo Sara yo creo que usted mencionaba ahorita lo difícil a veces es tomar decisiones pero cuando la gente termina viendo los frutos de las decisiones yo creo que termina compensando la continuidad de los gobiernos a nosotros decían muchas personas ustedes no van a ganar la asociación de la alcaldía de la ANECO no van a ganar cómo continuar con las obras y yo siempre mantenía una fuerza una convicción muy interna de que eso iba a ser posible porque como yo salía Pablo a la calle y hablaba con la gente y a mí la gente me preguntaba oiga ¿y quién es el sur? uno no puede política y yo decía el que pueda continuar eso el que pueda continuar eso había una mucha pesada mi señora es de un municipio de Rizaranda que llama Santuario porque los papás viven en Pereira y Juan Pablo Galle que fue alcalde el periodo pasado el que hubiese en la República devolvió la valorización una exalcalde el que sucedió con la valorización y ese llevar con él me la devolvió vayan vayan vean nuestra peregrina hoy colapsada realmente entonces yo cuando distribuí valorización yo acusaba mucho a Ana María que fue la que la distribuyó la que cobró por eso que tenga problemas y le decía Ana María esto ahora hay que visitarlas ya hay que tratarlas ya porque yo sé que vamos ganando alcaldía gracias a Dios así fue pero si no que el que llegue no tenga más remedio que continuarlas y sacarlas adelante así es a gente que cuando uno toma decisiones difíciles pues obviamente no deja de ser agobiante la situación pero la gente termina hasta premiando ese tipo de decisiones y yo creo que muchos sitios donde la gente elige la continuidad es porque sabe que si cambia rumbo tiene mucho que perder en distintos frentes en distintos frentes y por eso que no hay continuidad no es gratuito que cuando hay una figura muy carismática pero no tiene ningún legado que dejar no es capaz de llegar al caldo ¿por qué? pues porque ya no es el carisma el que está en juego sino el legado que obra que situación importante le deja a un a un a un determinado territorio muchas gracias yo creo que ya logré resumir todas las inquietudes si no se me excusan porque me da pena la presidenta que me está haciendo cargas la paga porque está llevando mucho pero muchas gracias es muy complejo estar aquí y compartir con ustedes ahí me perdonan que nos hubiera más alargado pero a mí me emociona mucho este espacio de interacción con ustedes escucharlos lo que ustedes nos dicen lo que nos recomiendan esto definitivamente es lo que nos gusta y bueno por aquí muchas gracias por esto muchas gracias no doctor Andrés no se le ocurre para nosotros es un placer tenerlo por aquí en el vecino muchísimas gracias por su intervención por su exposición por contarnos todo lo que nos ha dicho y responder las inquietudes de los concejales a Sara también gracias por este invitado señora secretaria continuamos con el orden del día sí señora presidente segundo la historia de comunicaciones señora presidente reposa unas comunicaciones en la secretaría general sí primero queremos desearle un feliz cumpleaños a nuestro concejal Carlos Sosa que está de cumpleaños hoy feliz cumpleaños gracias a todos y a todos y a todos y a todos y a todos gracias 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 ¡Gracias! 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 ¿Algún concejal si hay quiere hacer alguna proposición? Le doy la palabra a la vicepresidente primero. Gracias señora presidenta, hoy estoy muy participativa aprovechando a dejar listos todos los temas pendientes contarle que el día de ayer estuve visitando la casa de Evo Arango un espacio espectacular de verdad me conmovió mucho, no solamente espacialmente, sino la historia que esta mujer ha dejado para todas nosotras, no solo las enigadeñas, sino a nivel Colombia solicitarle a la Secretaría de Salud Económico y a la Secretaría de Cultura con esta política pública de turismo y todos los proyectos que están haciendo se puede instalar una oficina de turismo dentro de la alcaldía para que cuando algún turista desee conocer los programas y los lugares emblemáticos de el privado, vamos a ofrecer esta visita aquí antes que realiza los martes y los jueves pero que muy pocas personas conocen dado que debe referirse a la Secretaría de Cultura para tener el link de inscripción entonces que bueno sería que toda esta política pública tuviera digamos una oficina de acceso en el hall de la alcaldía constantemente para que las personas puedan acceder a ellas y conocer todos los lugares turísticos y emblemáticos que la alcaldía hace un gran esfuerzo incluso para tenerlo gratuitamente en el que pueden acceder cualquier persona en esa inscripción previa y es de forma gratuita también contarle que el día de ayer estuve visitando al Secretario de Educación y en ese encuentro estaban los concejalitos pidiendo informes solicitando pues todas sus gestiones y con la concejalita y presidenta de este recinto en la versión de los concejalitos nos contaba el día de ayer que el Colegio Alejandro Vélez Barrientos de Sede de Alcalá no dispone de accesibilidad para discapacidad lo estuve discutiendo ayer con el Secretario de Educación que bueno que podamos como Administración Municipal y como Consejo Junta Directiva garantizar que los estudiantes de esa institución que es tan prestigiosa porque de verdad muchos quieren estudiar allí y salen muy buenos profesionales y hoy con los concejalitos grandes líderes de nuestro sitio puedan ser incluso hay profesores que no pueden subir escaleras con problemas de movilidad y de salud y también hay un alumno que hoy está perdiendo la no poder asistir a sus clases entonces tenemos que pensar de forma íntegra en cómo solucionar este problema de accesibilidad en esta institución ya que estamos haciendo grandes esfuerzos en mejorar la infraestructura educativa pero que hoy carecemos de espacios accesibles en dicha institución y lo último que ya lo mencioné con ustedes es a todo el equipo del Consejo tener presente a los exconcejales a todas las invitaciones protocolarias ayer lo hablaba con nuestro diputado Jorge Correa y exconcejal que no los invitamos al cumpleaños número 247 y es muy importante tenerlos siempre presentes porque pues cuando estamos aquí sabemos qué es un voto qué es representar la comunidad ese esfuerzo tan grande también es un legado de historia que ellos comparten con nosotros entonces a todo el equipo del Consejo que nos tengamos muy en cuenta yo sé que la Presidenta está muy dispuesta a hacerlo ya lo conversamos internamente pero que por favor que nos quede aquí en las altas no se nos vuelvan a pasar porque de verdad son muy importantes para nosotros no era más señora Presidenta muchas gracias por el uso de la palabra claro que sí y el honor yo ya le contamina entonces para tener muy presente esto que nos está diciendo la Vicepresidenta el primer en tenerlos en cuenta creo que antes los eran muy juiciosos con eso pero creo que no se volvió a hacer a él hubo algo que pasó de él ¿por qué no? pero sí sería muy bueno volver a retomar esas invitaciones para que tengamos esto en cuenta y a lo otro también hay que darle a mí que dice Presidente primero muchísimas gracias continuemos con el orden del día señora Secretaria señora Presidenta el orden del día se encuentra agotado sin integridad agotado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para el domingo a las dos de la tarde domingo a dos de la tarde mañana sábado no tenemos sesión muchísimas gracias feliz tarde para todos y para todas